Bienvenidos, como siempre, a esta directa que se llama la TQ de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, mi cuenta personal de YouTube en Pepe Forte YouTube. Y como siempre, bienvenidos a este contacto que tenemos acá todas las noches. Y el tema que tenemos hoy, lo anuncio inmediatamente antes de comenzar a explicarlo. Es un tema anunciado previamente este año. El tema que tenemos hoy es que hoy, exactamente en este momento que estoy conversando con ustedes, hoy es el 11 de septiembre del año 2023. Y el 11 de septiembre del año 2023, además de que marca un aniversario más del día terrible, lo que se llama 9-11 en Estados Unidos, el día del asalto o el ataque a las Torres Gemelas de New York. Sin embargo, hoy no voy a dedicarme a ese tema, sino que hoy es un aniversario redondo de un hecho importante en la historia del continente americano. Hoy, el 11 de septiembre del año 2023, marca el 50 aniversario, son 50 años del golpe de Estado en Chile, de Pinochet, el general Augusto Pinochet, al gobierno legítimamente y democráticamente electo de Allende, Salvador Allende. He de reconocer, esa historia es real, pero ahora vamos a comenzar aquí a hacer el análisis de por qué pasó todo eso, cómo pasó, las consecuencias que trajo y un análisis, un análisis exactamente de todo ese caso. Y por supuesto que seguramente no podrá faltar una comparación con un probable escenario, tal vez algún día en Cuba. Y lamentablemente, ¿por qué no? No, en el preocupante panorama de Estados Unidos, de las cosas continuar como continúan, alguna equivalencia. Es decir, alguna lección que nos pueda dejar el caso de Chile respecto a los derroteros por los cuales están en este momento Estados Unidos encaminándose. Voy a ser franco en respecto, o sea, respecto a mi opinión, porque yo podría hoy, como puedo hacer, con toda la mesura del mundo, de la cual a veces hago acopio, a pesar de que, como ustedes saben, a mí como todo ser humano, pues de cuando en cuanto me asalta la pasión. Pero lo que quiero decir con ellos es que yo podría quedar muy solamente, como he hecho en otro momento acá en este programa, en la radio, donde fuere, solamente el análisis de corte histórico, la descripción de lo que pasó con el golpe de Estado el día 11 de septiembre del año 1973 en Chile. Pero no, va a ser imposible que yo deje de emitir mi opinión. Y además, quiero que al hacerlo ustedes también, pues emitan la suya, porque este es un tema que polariza muchísimo, que nos hace ir a marchar en una dirección o marchar en la otra. Y yo voy a dar mi opinión acerca del golpe de Estado de Pinochet hacia Allende. Y seguramente ustedes, a través del teléfono del 305-775-9696, cuando yo convide o convoque a las llamadas, y también a través del comentario en el chat en vivo, seguramente ustedes se van a proyectar. Y antes de comenzar directamente ya con el programa, déjame decirte que, para que sepas lo que tengo en el menú, vamos a ver muchas fotografías que están relacionadas con el golpe de Estado. Fotografías también que tienen que ver con, yo siempre, por supuesto, con un programa de historia como este, me veo obligado a contar antecedentes. Vas a ver imágenes de antecedentes de por qué, lamentablemente, creo que tengo que utilizar ese adverbio, perdón, lamentablemente ocurre el golpe de Estado. No habríamos querido que hubiese ocurrido. No habríamos querido que ocurriese o que se desarrollase en el modo en que fue. Pero vamos a colocar los antecedentes de por qué llegamos ahí, por qué Chile llega ahí, y hay fotografías de los antecedentes. Y sobre todo, atención, hay una grabación muy importante, que hoy, justamente, cuando hice el programa más temprano, hoy en la radio, pues, tuve amigos que me dijeron que nunca había escuchado esa grabación. Van a escuchar una grabación revelada en el año 1998. Voy a contar las razones y los detalles de por qué se logró obtener esa grabación, que hoy más temprano muchos de ustedes me dijeron que no habían escuchado nunca. La grabación es un audio de comunicación radiofónica en los momentos en que se estaba produciendo el asalto a la moneda, para quien no sepa, no creo que nadie no sepa, pero por si alguien no lo sabe, el Palacio de la Moneda es la casa presidencial en Santiago de Chile. O sea, lo que pasa en Estados Unidos, que es la Casa Blanca, o la Casa Rosada, pues, en Argentina. Bueno, esa grabación, a través de radiofonía, es lo que va conversando Pinochet con algunos altos mandos del ejército, según va transcurriendo el asalto a la moneda, lo que le preguntan a Pinochet, que se deba hacer y lo que opina Pinochet. Esa grabación que seguramente ustedes han escuchado y en la cual hay un debate todavía que si no es la voz de Pinochet, o que si Pinochet puntualmente, en un momento de la grabación, lo que dijo, que te lo voy a mencionar rápidamente ahora, si lo dijo de manera metafórica, si lo dijo a modo de un chiste, acaso de buen gusto, o si fue el que lo dijo de verdad, que refiriéndose a Allende, y sé que muchos de ustedes sí lo saben, refiriéndose a Allende, una vez que Allende ha sido detenido y haya sido depuesto, pues, ¿qué se hace con él? Está conversando con alguien de un alto mando, un militar, un oficial de alto mando, del ejército golpista, y él lo que le dice es, nada, lo subimos a un avión para sacarlo a Allende de Chile, lo subimos a un avión, y el avión se cae, viejo, el avión se cae, muchos de ustedes quizás sepan de esto, pero los que no, van a escuchar exactamente esa grabación, que es muy importante, así que tenemos un programa bien saturado de información, y antes de comenzar ya lo que es la narración, esto es todo lo que vas a ver aquí hoy exactamente, fue publicada recientemente, y quiero que lo veas, fue recientemente publicado, ahora precisamente a tenor del 50 aniversario, Bachelet, Michelle Bachelet, que ustedes saben que fue presidenta de la nación, de la república chilena, por dos veces, separada, pero en periodo separado, por lo fue dos veces, Bachelet escribió esto en el país, hará, no sé, hará 15 días o algo así, y escribió, dice, se los voy a leer, un golpe de estado, no puede justificarse jamás, nunca puede formar parte de las opciones, que tienen los países, para resolver sus diferencias, porque no es más, que la forma de aplastar un gobierno, y aterrorizar un pueblo, esta es una de las cuestiones básicas, en la que debemos estar de acuerdo hoy, imágenes, como las del bombardeo a la moneda, y los tanques, rodeando la casa de gobierno, no pueden dejar indiferente a nadie, la democracia, no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos, es un sistema que cuenta, con las herramientas, instituciones, para corregir sus falencias, yo quisiera que en este momento, yo tuviera la oportunidad, como dije más temprano en la radio hoy, que Michelle Bachelet, con todo el respeto, que se supone que infiera, la majestad, de la presidencia, cosa que ella fue, además fue una persona, de alguna manera moderada, no es mi satisfacción, Michelle Bachelet, en la escena chilena, pero yo quisiera que entrara en este momento, como dije que hubiera entrado, en el estudio de radio, más temprano hoy, o que entrase aquí a mi estudio, en este momento aquí, para poderle rebatir esto, porque esto suena muy bonito, esto suena muy elegante, esto suena muy, acaso viable, pero ella lo que no puede entender es, habiendo sido beneficiada de la democracia, que ella está citando, que dice aquí que un golpe de estado, no puede justificarse jamás, es cierto, estamos de acuerdo, nadie quiere un golpe de estado, yo no quiero un golpe de estado, yo no habría querido un golpe de estado, para Chile, especialmente de la manera en que ocurrió, pero como dice ella aquí, que nunca puede formar parte, un golpe de estado, de las opciones, que tienen los países, para resolver sus diferencias, señora, la Bachelet lo que no entiende, es que si este golpe de estado no ocurre, Chile, estaba abocado a una guerra civil, y Chile tenía en ese momento, dos alternativas, o se iba a la guerra civil, que es tan terrible, o acaso peor que el golpe de estado, o el golpe de estado, que fue la cura, lo que venía pasando, porque es muy fácil decir esto aquí ahora, cuando, dice ella, nunca puede formar parte, de las opciones, que tienen los países, para resolver sus diferencias, cuando se trata, de que el gobierno de Allende, legítimamente electo, apoyándose en las avenidas, que le propicia la democracia, para que justamente, llegue a la presidencia, lo que estaba planeando, era lo que hemos visto más una vez, después de él, recientemente en Latinoamérica, comenzando por Celaya, en Honduras, que lo que quiso fue cambiar la constitución, para perpetuarse en el poder, que es lo que ha pasado, y sigue pasando justamente, en este minuto, que estamos conversando en Venezuela, en la cual, país en el cual, pues Chávez, llega al poder, a través de elecciones, a través de la vida democrática, y a continuación, a través de fraude, a través de cambiar la constitución, y a través de una diversidad, de cosas de malandros, como es que se dice, pues en Venezuela, se perpetuó en el poder, y además, ahora dejó, antes de morir, dejó designado, pues a Maduro, que justamente, ha venido jugando, con estas mismas, avenidas de la democracia, que le permite, perpetuarse en el poder, esto no había más remedio, señora Bachelet, usted debe saberlo, mucho mejor que no, mucho mejor que yo, en este momento, la democracia, por supuesto, que no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema, que tenemos, para lo que ocurre, señora Bachelet, que cuando a través de la democracia, llega una persona, como Allende, que lo que quería, era perpetuarse en el poder, entonces, la democracia, por supuesto, que es imperfecta, pero utiliza la democracia, para una vez en el poder, poner de lado la democracia, y quedarse toda la vida ahí, y en el país, nunca más hay democracia, realmente, esto a mí me da mucha pena, que esta señora, haya escrito esta tontería, que es, la que sigue inyectando, una suerte de anestesia, a la gente, en este mundo, que está totalmente trulata, o, o esto es el pasto, del que se alimentan, todos los días, la izquierda, y los liberales, esa es la pura verdad, y tengo que decirlo, ahora, antes de comenzar, ahora, directamente, que cosa fue lo que pasó, y mi opinión, que le voy a dar acerca, del golpe de estado, de Chile, hace ahora exactamente, en el día de hace 50 años, déjame contarte anecdóticamente, cómo es que yo doy con esto, porque esto forma parte, de mi marco de vida, yo había nacido, o nací, como ustedes saben, en el año 57, y en septiembre, el día 11 de septiembre, del año 1973, yo acababa de cumplir, pues, 16 años, por supuesto, no tenía en ese momento, la preparación, que tuve después, o la que tengo ahora, soy un chiquillo, soy todavía un adolescente, pero, ustedes saben, que la costumbre en Cuba, yo no sé ahora, hasta la época, que yo vivía en Cuba, la costumbre en Cuba, es que las personas, se duchan en la tarde, cuando regresan, vuelven a casa de la escuela, o del empleo, y ahí se produce una cena, en mi casa, por cierto, se cenaba muy temprano, y a pesar de que yo era una persona, que yo era muy de mi casa, de estar en mi casa, pero como chiquillo, al fin y al cabo, tenía la costumbre, que al final de la tarde, una vez que me había duchado, y una vez que había cenado, tenía la costumbre, de cuando en cuando, sentarme, la casa de nosotros en La Habana, tenía un portal doble, y una sección acá, y una sección más al lado, que nosotros encontraba, un pequeño jardín, y tenía, ambos tenían un murito, un murito a la altura, como de la cintura, o algo así, y yo solía sentarme, a veces en la tarde, y ese día lo hice, el día 11, de septiembre, del año 1973, me senté en el murito, en el lado que está, la parte del jardín, y esa parte, de ese muro, daba un pasillo, que justamente, delineaba, uno de los costados, de mi casa, y al final del pasillo, detrás de la casa, había un número de apartamentos, y había un señor, que era muy amigo, de mi madre y mi padre, era un matrimonio, que se llamaba, y ya murió hace años, se llamaba Luis Pernas, y ese señor, solía venir en la tarde, a la punta del pasillo, fuera ahí, una vez también, habiéndose duchado, y cenado, a coger el fresco, de la tarde, y yo tengo 16 años, y esta señora, el amigo de la casa, y a él, me trataba a mí, como si, él tiene que haber tenido, en esa época, hace cuarenta y tantos años, y él me trataba a mí, como si yo tuviese, la misma edad, y él sale, y yo me entero, quiero contar esto, anecdóticamente, porque seguramente, voy a tener gente, contemporánea, con este servidor, que seguramente, recuerdan, cuando fue que se enteraron, lo que había pasado, en Chile, estamos hablando, Cuba comunista, en el año 73, estamos hablando de Cuba, en la cual todavía, Radio Martín no existe, Radio Martín fundado, en el año 1985, de modo que las informaciones, que teníamos nosotros, en el mundo libre, nos venían básicamente, de voz de América, en español, que mi padre, sin falta, escuchaba todas las tardes, y yo lo acompañaba muchísimo, al igual que durante la mañana, con Despierta América, o Buenos Días América, perdón, que es como se llamaba el programa, me siento fuera ahí, y sale Luis, este señor, que ya hace años, por supuesto que murió, repito, y viene y me comenta a mí, como si fuera un adulto como él, me cuenta que en Chile, había un golpe de Estado, este señor, por cierto, era con mi familia, no era comunista, era gusano, como se le dice en Cuba, pero evidentemente, este señor estaba preocupado, porque lo que estaba pasando, en Chile era serio, entonces lo comenta conmigo, yo me doy cuenta, de la seriedad que hay, además, era una cosa, que era totalmente insospechada, el hecho de que, ya había visitado, Allende Cuba, hace un año, en el 72, y dos años antes, Fidel Castro, maledicto, como lo decimos aquí, había visitado Chile, entonces, cuando aquello parecía, que no había posibilidad, ninguna de que ocurriera, pues ocurrió, ya me mencionan el nombre, de Pino Sheik, hubo un golpe, y lo que acababa de escuchar, él era, los despachos de Voz de América, yo entro, a la casa, mi padre tenía puesto, pues por supuesto, Voz de América, en efecto, estaban dando la noticia, mi padre atento, ahí a la radio, yo no recuerdo, si esa misma noche, a las 8 de la noche, seguramente, en el noticiario, que se llama, Noticiario Nacional de Televisión, con Manolo Ortega, al frente como anchor, si esa noche, se dio en Cuba, la noticia, del golpe de estado de Chile, pero por supuesto, si no fue esa noche, fue al otro día, y naturalmente, esta fue una noticia, grande en Cuba, porque, entre otras cosas, esto fue un revés, para Fidel Castro, Fidel Castro, estaba apostando, a Chile, esto fue una noticia tremenda, y naturalmente, cuando yo converso con mi padre, ese día, con mi madre, y al otro día, y al otro día, y al otro día, quedó implícita, en la conversación, implícita, en la conversación, quedó, de que por supuesto, yo no podía comentar eso, en el modo, en que en mi casa, se estaba comentando, y en el modo, en que mi casa, se estaba contemplando, dos puntos de seguido, en mi casa, aún sin tener los detalles, de cómo había ocurrido, en mi casa, por supuesto, que estábamos aplaudiendo, que había habido, un golpe de estado, en contra de Allende, para que el gobierno, que estaba camino, a convertir a Chile, en un país comunista, o un país marxista, pues que Allende, hubiese sido sacado del poder, o sea, en mi casa, estábamos de acuerdo, con el golpe de estado, como lo estaba yo, y como lo estoy todavía, en este momento, que estoy conversando, con ustedes, el modo en que ocurrió, ya es otra historia, pero el hecho, sí, porque además, a la larga, esto es lo que salva a Chile, entonces, quedó implícito, la conversación, de que por supuesto, que al otro día, en cuanto yo llegué, a la secundaria, y la barriada, de la gente comunista, por supuesto, que esto comenzaron, a calificarlo, y que el golpe de estado, fue un golpe de estado fascista, el golpe de estado, era protagonizado, por un militar fascista, que es Pinochet, que es igualito, que el resto, de los otros representantes, de la derecha, de que había, en ese momento, del continente, Stroessner, y por ahí para allá, de Somoza, y por ahí para allá, eran como que, la misma calaña, y eso por supuesto, que uno, cuando se ha escuchado, delante de uno, esto es un país comunista, en el cual no hay libertad, y los que pensamos, de manera distinta, tenemos que tragar en seco, y callarnos, y no decir absolutamente nada, pero los comunistas, están dando un baño de rosa, con aquello, porque además, aquello hubiese de ser criminal, y por supuesto, que una vez, que pasa esto, comienza todo el barraje, de información, que seguramente, es el que todavía, a estas alturas, mucha gente joven, que me está mirando, es el que ha recibido, de Cuba, desde el año 73, hasta ahora, a lo largo de 50 años, que por supuesto, toda esta historia, de que, Pinochet es un golpista, lo cual es cierto, que Pinochet es un golpista, que Pinochet era un criminal, lo cual no es cierto, toda aquella historia, de que si, uno lamenta, que esto haya pasado, humanamente, yo tuve que hacerme un lado, porque al que le duele, le duele, el primero que lo reconoce, soy yo, pero el asunto de la tortura física, las detenciones, las golpizas, el hecho, como yo he comentado aquí, en otro momento, que finalmente, a muchos de estos comunistas, que estaban metidos, en el gobierno de Allende, que lo que querían, era meter a Chile, en el comunismo, que yo he comentado acá, lanzarlos vivos, desde los helicópteros, al Pacífico, nada, todo ese panorama, que uno escuchó, que en Chile, aquello, lo que había habido, era, pues era, ríos de sangre, y que Chile, lo que estaba, era totalmente anegado, en sangre, y por supuesto, que sale corriendo, el compañero Pablo Milanés, y compañía, a escribir, yo pisaré de nuevo, yo pisaré, las calles nuevamente, lo que fue Santiago, ensangrentada, y por ahí, por allá, y todo ese discurso, prevalece hasta el día de hoy, y muchísima gente en Cuba, no sabe exactamente, qué fue lo que pasó en Chile, durante el golpe de Estado, del día 11 de septiembre, del año 1973, y sobre todo, que es lo más importante, se van a enterar aquí ahora, por qué fue que el golpe de Estado, ocurrió, antes de continuar, debo decir otra vez, lo que ahorita insinué, lo que voy a decir ahora, y posiblemente repita más una vez, que si me preguntas, que, que yo habría querido, que Chile tuviese un golpe de Estado, Chile o quien fuere, no, un golpe de Estado, es una cosa que es ilegal, o sea, hay un gobierno, que está en funciones, y se produce, eso mismo, un golpe de Estado, que es, un empeñón, protagonizado, por una facción, política, o en este caso, un golpe de Estado militar, a lo cual, estamos acostumbrados, lamentablemente, en nuestro continente, arroja el poder, a ese gobierno, que como el caso de Allende, hay que reconocer, que fue legítimamente electo, lo arroja, y de acuerdo, con las circunstancias, puede ser, más o menos, cruento, el de Chile, fue un golpe de Estado, cruento, en eso no se puede negar, y por supuesto, que murió gente, ya había gente, que ha sido afectada, y hubo gente, y familias, que padecieron, a consecuencia, del golpe de Estado, y a mí, si tú me preguntas, humanamente, si hubiera querido, que Chile pasase, por ese trago amargo, humanamente no, si me preguntas, si yo creo, que, o que habría querido, que Chile, pasase, por ese trago amargo, en el modo, en que fue, en que fue, cruento, el primero que lo reconoce, soy yo, no tampoco lo hubiera querido, pero finalmente, esto es exactamente, como la guerra civil española, y como lo que pasa con Franco, y finalmente, los resultados, el outcome, fue positivo, pero además, que es lo que voy a explicar, aquí ahora, la culpa, de lo que pasó en Chile, no la tiene Pinochet, la culpa, de lo que pasó en Chile, la tiene Salvador Allende, y la tiene Salvador Allende, y vamos a venir ahora, Salvador Allende, no solamente, por su, el derrotero político, por el cual marchaba, él estaba intentando, encaminar a Chile, sino por sus asociaciones, el hecho de que, si Allende, se hubiese quedado, con el proyecto socialista, para llevarlo, en los términos más suaves, que tenía en mente, y no se hubiese asociado, a Fidel Castro, esto no hubiera pasado, pero asociarse, a Fidel Castro, en el modo, que lo hace, alinearse con él, en el modo, que lo hace, que no es otra cosa, que un dictador militar, que lleva 14 años, en el poder, para entonces, en el año 1973, sin lecciones, y sin nada, con presos políticos, con fusilados, y además, un hombre que responde, directamente, órdenes del Kremlin, no compañero Allende, por supuesto, que usted está equivocado, y por supuesto, que el pueblo chileno, y el ejército, que se dé cuenta, a donde usted, iba a llevar a Chile, se reveló, y terminó pasando, lo que pasó, por tanto, todo lo que pasó en Chile, es imputable, imputable, a Allende, dije más temprano hoy, que si yo tuviese, la posibilidad de tener, una varita mágica, una varita mágica, con la cual hacer un toque, para evitar, que esto hubiera pasado, tú me dices, bueno, ok, a mí me habría gustado, con la varita mágica, haber impedido, que el golpe de estado, hubiese ocurrido en Chile, de la manera en que ocurrió, que si me hubiera gustado, sí, por vocación puramente, humanista, o humanitaria, o como tú le quieras, o humana, como tú le quieras llamar, pero mucho más, que ese ting, del día 11 de septiembre, del año 1973, yo habría querido, hacerle ting, al día 4 de septiembre, del año 1970, que es cuando Allende es electo, electo democráticamente, pero para qué, para que utilice las avenidas, a la democracia, para comenzar a hacer, lo que comenzó a hacer, y el propósito, era terminar haciendo, lo que ha terminado, haciendo Venezuela, y lo que ha terminado, lo que trató de hacer, Celaya en Honduras, y lo que ha pasado, en el continente, no, no, me quedo, con el golpe de estado, y habría sido mejor, y lo fue, el golpe de estado, que la guerra civil, a la que desde entonces, ya estaba abocada, o estaba abocado Chile, a que ocurriera, vengamos ahora, a Allende, yo no voy a meterme aquí, primero quiero que quede claro, que yo no soy un analista político, yo simplemente soy una persona, que comenta, por otro lado, yo tampoco soy un experto, en Chile, tampoco, debo admitirlo acá, simplemente, mi nivel de análisis, y lo que sé, de este caso, y lo que ha venido, leyendo, a lo largo, de tantos años, son 50 años, este golpe de estado, pero vengamos aquí, al hecho de que, Allende, cuyo nombre completo, es, Salvador Guillermo Allende, directora, vamos a ir colocando, acá las fotografías, exacto ahí, Allende, cuyo nombre completo, es Salvador Guillermo Allende, Gossens, o era, nació en Santiago de Chile, murió en Santiago de Chile, capitalino, de nacimiento, nació el día 26 de junio, del año 1908, murió en Santiago, el día del golpe, el día le costó la vida, el golpe, el día 11 de septiembre, del año 1973, tenía 65 años cumplidos, cuando murió, presidente de Chile, desde el día 3 de noviembre, del año 1970, hasta el día de su muerte, a través de este golpe de estado, el día 11 de septiembre, del año 1973, profesionalmente, si era un político de carrera, un político profesional, aunque, su carrera profesional, como tal, viene en el mundo de la medicina, Allende era médico, cirujano, pero políticamente hablando, fue sucesivamente, fue diputado, ministro de salud, en gobiernos anteriores, y senador, lo último, a nivel de político, en lo cual, está envuelto Allende, ante hacerse, presidente, es senaturía, era senador, fue candidato, candidato a la presidencia, de la república, anteriormente, acaso no lo sepa, por tres veces, en el año 1952, en el año 1958, contra Alessandri, y en el año 1964, contra, Frey, ok, este Frey, que estoy mencionando aquí, es Frey padre, o sea, este Frey es, no es otro que, Eduardo, Alfredo, Juan, Bernardo, Frey, perdón, Eduardo Nicanor, ese es el hijo, que estaba mencionando, Eduardo Nicanor, Frey Montalva, también capitalino, nació en Santiago de Chile, en el año 1911, murió en el año, 1982, presidente de la república, entre el año 64, y el año 70, hombre conservador, quiere decir que Frey, es el presidente, que precede, a Allende, después, su hijo, Eduardo Frey, que se llama, Eduardo Alfredo, aquí está, el hijo, Eduardo Alfredo, Juan Berrado Frey, Ruiz Tagle, que nació en el 42, y que vive todavía, este fue presidente, entre el año, y el año 2000, después viene Bachelet, Bachelet, ustedes saben que ha sido presidente, dos veces, bueno, a, este es, el Allende, que quiere ser presidente, presidente, y, qué cosa fue, lo que, pasó, bueno, se presentó Allende, a estas elecciones, como te cuento, en el 52, en el 58, y en el 64, y, no, no las ganó, no ganó la elección, hasta que, a través de, o sea, Allende, quién es Allende, bueno, estas cosas que van pasando, he estado hoy, consultando la biografía de Allende, en una cantidad de, de fuentes, y hay esas cosas que a mí, a veces, lo que termina es divirtiéndome, que dicen que Allende era marxista, pero no era marxista, leninista, de qué te vale, esa pequeña diferencia, era marxista, pero no marxista, leninista, de qué te vale, si era, de tus maneras amigo íntimo, de Fidel Castro, que es un dictador, marxista, leninista, que además responde directamente, a las órdenes de Moscú, de qué te vale, esas son estas cosas, las academias, hoy día, que a mí realmente, me dan entre, entre ganas de reír, y ganas de vomitar, si no, ganas de algo más, marxista, pero no marxista, leninista, este señor, evidentemente, con simpatías, por el comunismo, de izquierda, que entonces, claro, lo llevan suavemente, en la historia, que el gobierno, Allende, de las socialistas, que es una palabra muy bella, muy bella, muy bella, ya están los socialistas, distraigados por ahí, los que, ahí está Bernie Sanders, que es socialista aquí, hay que votar por Bernie Sanders, porque es socialista, socialismo, que es, el primer sabor, del comunismo, pero de todas maneras, ninguno ha funcionado jamás, yo no acabo de entender, cómo puede gente, que con la vivencia, que tenemos nosotros, pretenda, en la democracia, meter gobiernos socialistas, aquí, en España, y en Francia, cuando está demostrado, que no funciona, qué tiempo, están anestesiados, cuánto más tiempo, les toma, después que durante 100 años, ninguna de esas fórmulas, entre el año 17, con la revolución bolchevique, a Lenin, hasta el día de hoy, nada funcionó, para que quieran seguir, implantando esto, y hacerlo además, como están haciendo ahora, democráticamente, a través del voto, que como suelo decir yo, con el voto, que hacen estas personas, con ese voto, se embarcan, pero me embarcan a mí, embarcan a los demás, ¿qué es lo que hace Allende? Allende, para llegar aquí, al poder, y a la presidencia de Chile, Allende, integra la unidad popular, que es, no era más, que una coalición de partidos, originada, o originado, fundada, en el año, 1969, que tenía, en esta coalición, todos eran de izquierda, todos eran de izquierda, tenía, el partido socialista, tenía, el partido comunista, cuyo secretario general, es el camaján este, que ya murió, Luis Corbalán, que iba a Cuba, como ustedes recuerdan, perfectamente bien, que yo no sé, cómo Corbalán, se las arregló, para escaparse, del asunto este, del golpe de Estado de Chile, pero el caso, es que el partido comunista chileno, el partido socialista, el partido radical, el MAPU, que es el movimiento, acción popular unitario, el partido de izquierda radical, que es otro, la acción popular independiente, estos partidos, todos, se meten, para hacer una coalición, para poder hacer la unidad popular, a través de, partido a través del cual, Allende, a través de este partido, que es una coalición, de todo esto que te acabo de comentar, y la elección de poder ganarla. Estos partidos, que te acabo de comentar, de Chile, que integran la unidad popular, no todos estuvieron, bajo la sombrilla, de la unidad popular, al primer momento, entre los primeros, sí, el partido socialista, el partido comunista, después de estos otros, que te fui mencionando, se fueron sumando, 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 y componen esta coalición, que es la que termina llevando, a la presidencia, a esta señora, a Allende. Y por cierto, interesante, en el panorama político chileno, algunas de estas organizaciones, aún teniendo un común denominador, que es el marxismo, y el comunismo, el socialismo, como fuere, muchas de ellas eran discrepantes, y tenían a veces, puntos de vista, diferentes, respecto a cómo Chile, tenía que manejarse, pero a la larga, todas entraron, se metieron en el embudo, y cayeron por el hoyito, chiquitito, y vinieron a parar aquí, y con esto, ¿qué logra Allende? Pues, la presidencia, había otros, otros precandidatos, por ejemplo, Rafael Tarud, por la acción popular independiente, pero, no, el que ganó fue, Allende, y por cierto, como estaba Tarud, y había todavía, aún todavía, otro, tercer candidato, Allende, termina ganando, con aproximadamente, un 36 puntos, tanto por ciento, de los votos, lo cual quiere decir, que, tampoco tú puedes admitir, que Allende, democráticamente electo, pero gana una manera, arrolladora, si te pones a ver, gana, porque, tiene un partido, que es una coalición, si Allende, se hubiese presentado, por una unidad popular, que no hubiese sido, esta coalición, posiblemente hubiera pasado, lo que le pasó en el 52, lo que le pasó en el 64, lo que le pasó en el 58, que no hubiera llegado a ninguna parte, ah, promete, muy habilidosamente, hace la coalición esta, y termina ganando, el tercio, o sea, esto está dividido en tres, si él se lleva 36, 30 por ciento, Tarut se llevó, treinta y tantos por ciento, y el otro candidato igual, o sea, venir aquí incluso, aunque tengamos que admitir, que Allende termina, siendo, electo democráticamente, tampoco fue, de una manera arrasadora, porque yo soy de los que cree, yo soy de los que cree, que Chile, es una de las naciones, a pesar de que ha pasado, por la Bachelet, un par de veces, yo creo que Chile, es una de las naciones, del continente, que no tiene mucho paladar, o acaso ninguno, Honduras podría ser el otro, que no tiene paladar, para la izquierda, por lo menos como pasa, en el colindante, en la vecina Argentina, no pasa de esa manera, el caso es que Allende, termina siendo presidente, de la nación, como te cuento, en el 70, pero que cosa es lo que pasa, aquí el que se quiera molestar, y que se moleste, Allende, socialista, inmediatamente, lo que comienza es a meter a Chile, lo que quiere es transformar a Chile, y lo comienza a hacer, Allende comienza a saberse, o a olfatearse, que Allende quiere cambiar la constitución, que Allende quiere hacer el país, el país mucho más socialista, y comienza a tomar medidas, y acciones, que van por ese camino, en un país que francamente, como pasa, donde quiera, ningún país, dentro de la humanidad, necesita el comunismo, ninguno, 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 comienza a hacer cambios, además cambios, de alguna manera disparatados, porque por ejemplo, mete una reforma agraria, una reforma agraria, que de una manera, más razonada, comienza a ser Frey, comenzó a hacerla, Frey padre, comenzó a hacer una reforma agraria, e incluso Frey, comienza, a irse por los caminos, de la nacionalización del cobre, que es la industria, más importante en Chile, Chile es el país, más productor, por los Andes, más productor de cobre, del planeta, pero que cosa es lo que hace Allende, Allende nacionaliza, la industria del cobre, pero además, lo nacionaliza, tipo Fidel Castro, de que sin indenización, una, así no puede ser, e inmediatamente, lo que empezó a pasar, fue que, y por cierto, a mí se me quedaron fuera, algunas de estas fotografías, hoy acá, caramba, lamento, no haberlas tenido, ahora en este momento a mano, siempre fotografías, que se me quedan, ustedes no tienen idea, bueno, mucha gente, quizás si lo sepa, en cuanto Allende, comienza a hacer estas medidas, de corte socialista, que es lo que empieza a pasar, el queso cremismo, entonces, aquí estoy haciendo, lo más genérico del mundo, o sea, estoy en este momento, todo lleno, de amarguras y debilis, respecto a la escena actual, norteamericana, en Estados Unidos, nada más, los retocitos, que tenemos el socialismo, con esta actual administración, que definitivamente, ya vamos a darnos cuenta, esta administración, que tenemos aquí, de Biden, esta es una administración, socialista, vamos a darnos cuenta, esto es una administración, socialista, y solamente, aunque sea, rosadita, aunque sea muy diluida, aunque sea muy transparente, ya tuvimos escasez de queso crema, y yo también, yo lo utilizo, porque yo gozo mucho, burlándome de esto, y restregándoselo en la cara, a los que defienden esta administración, que la quieren otra vez, votar por ella, o a los que quieren votar por Bernie Sanders, nada más, así que por arribita, ya aquí no había queso crema, para empezar, bueno, la cantidad de fotografías que hay, es que yo debería buscar aquí, ahora incluso trabajando acá, a buscar algunas de estas fotografías, y ponerlas, porque es que, la cantidad de fotografías que hay, de colas, por ejemplo, Chile reporta, una tremenda, escasez, de combustible, o sea, de gas, están las fotografías, búsquenla, las fotografías de las colas, de los chilenos, haciendo colas, para comprar energía, para comprar gas, para comprar gasolina, porque, el comunismo, lo que trae es eso, aunque sea como sea, eso es lo que trae el comunismo, bueno, hay una cantidad de fotografías, de Chile, ya no me va a dar tiempo, a procesarlas, de vidrieras, escaparates, como se dice en España, que dice, no hay, no hay, hojas de afeitar, no hay papel higiénico, lo que pasa con Venezuela, no hay no sé qué, no hay no sé qué, yo tengo ni una fotografía ahí, que está llena, una, un escaparate, de cristal, que todo era, no hay no hay no hay no hay no hay no hay no hay, particularmente, como mi padre, y yo se lo he comentado a ustedes acá, y mi madre, los dos que tenían relaciones, con vecinos, que estaban conectados, con embajadas, en La Habana, a mi casa llegaban, documentos, llegaban publicaciones, de esos países, esas embajadas, que no se publicaban en Cuba, o sea, que no se difundían en Cuba, y yo recuerdo, particularmente recuerdo, que a mi casa llegaron, en esta época, antes del golpe de Estado, llegaron unos periódicos chilenos, a través de estos contactos, que tenían mi madre y mi padre, con estas embajadas, ya había uno, que para mí, que a mí siempre me gustaron, desde toda la vida, para mí, no solamente los aviones, sino los automóviles, ustedes lo saben perfectamente bien, y que conocía, viviendo en Cuba, la industria automotriz soviética, ocurre que, Allende, mete, entre los camineros, que estaban en Chile, que estaban acostumbrados, a camiones Ford, les metió, el CIL 130, el CIL 130, que es un dragón, un camión que hacía, en el mejor de los momentos, convierto en popa, hacía, siete kilómetros por galón, que fue lo que pasó, los camineros, se les tiraron en el suelo, metiendo esa porquería, de camión, pero en Chile, llegó a haber hambre, con Gallende, llegó a haber hambre, de estos periódicos, que te cuento, este incidente, de la protesta, de los camioneros, por el camión, el CIL 130, que venía mencionado como tal, lo vi yo, tenía, como te cuento, 15 años aproximadamente, lo vi yo, en una nota, en uno de estos periódicos chilenos, que llegó a mi casa, que por cierto, no era Mercurio, pero llegó ahí, y, de qué otra manera, también, bueno, recuerdo que en uno de estos periódicos, había una caricatura, una caricatura dibujada, de dos mamás, una conversando con la otra, y una tenía un niñito flaquito, y la otra tenía un niñito gordito, y la mamá, el niñito flaquito, la pregunta a la mamá, del niñito gordito, pero cómo, más o menos así, pero qué tú haces, para que, para que fulanito, esté tan rozagante, y, las cosas tipo Cuba, el comunismo, la mamá le contesta, le dice, ah, porque, y lo que no puedo memorizar, le dice, yo le doy, creo que leche, esas cosas que pasan en Cuba, que con las carencias, la gente inventa, sucede años, eh, no sé, de pronto descubrieron, que meterle, eh, trigo, no sé qué, entonces la mamá le dice, no, porque yo lo que le doy es, la leche con no sé qué cosa, el caso es que la caricatura, lo que está demostrando, que en Chile, hay carencias alimentarias, las hay, este es el Chile de Allende, entonces, el Chile de Allende, que mete, que nacionaliza el cobre, el Chile de Allende, que mete reforma agraria, pero, eso no es lo peor, junto con eso, que es lo que hay, no, la relación con Fidel Castro, la relación con Fidel Castro, no sé qué cosa es lo que pasa, señores, Fidel Castro, vamos a verlo aquí ahora, a ver, director, vamos a poner el video, aquí, te voy a poner, yo si tú quieres, director, este que está acá, a ver, a ver, ese que está ahí exactamente, bueno, señores, Fidel Castro, visita, en el año 1971, que por cierto, tú vas a ver ahí, que en estas fotografías, él llega a tratar, él llega a acodearse, con Pinochet, están las fotografías, perfectamente identificadas, respecto a eso, lo vas a ver ahora, qué es lo que pasa, Fidel Castro llega, a Chile, el día 10 de noviembre, del año 1971, y está en Chile, hasta el día 2, de diciembre, del año 1971, Fidel Castro, se dispara, casi un mes entero, en Chile, llegó con una delegación, de 45 personas, entre las que había, funcionarios del gobierno cubano, los efectivos, de seguridad de él, los periodistas, y los reporteros, más gente que lleva, de manera camuflada, que lo que son, es agentones, para comenzar a trabajar, allí, en el Chile de Allende, entre los que visitaron, junto con la comitiva, Fidel Castro a Chile, estaba Armando Hart, estaba Pedro Miret, Belarmino Castilla, estos son nombres ya, que ninguno existe, Ochoa, Arnaldo Ochoa, como jefe del ejército de La Habana, fue en esta, en este viaje, Abra antes, que era el viceministro, del interior, Roberto Meléndez, también, José Villar, Marruecos, todas esta gente, fueron para allá, con Fidel Castro, y para que tengas idea, Fidel Castro, recorrió Chile, de Punta Cabo, Fidel Castro, recorrió, ahí tienes el mapa, Fidel Castro, recorrió, fue a Punta Arenas, a Rancagua, Antofagasta, Valparaíso, recorrió el país, como estás mirando en el mapa, de norte a sur, y de este a oeste, como dice la canción, de la, o el cuento, de la florecita, de siete colores, de arriba a abajo, o lo recorrió, pero este no es el problema, solamente, Fidel Castro, se le envasa, para hablar a la cubana, se le envasa, Allende allí, y se sabe, que el mismo Allende, no sabía ya, cómo quitárselo de encima, porque él llegó, como que a su casa, y llega, con fecha de entrada, pero llega, sin fecha de salida, o sea, Fidel Castro, ya con la idea, que yo voy a estar aquí, el tiempo que a mí, me dé la gana, porque para él, es importante, del mismo modo, que en el 59, cuando, maledicto, Fidel Castro, se hace, del poder en Cuba, que los soviéticos, olfateen lo que está pasando ahí, y un ratito después, lo que caen, es de paracaídas ahí, para tener la plataforma, antiamericana, y antiimperialista, y comunista, en el continente, la misma historia, Fidel Castro, cuando ve, Chile, que de pronto, con el continente, que él tiene, virado al revés, hablando de la cubana, que tiene guerrillas aquí, que tiene guerrillas allá, que está, la FARC, en Colombia, que está, Sendero Luminoso, el otro movimiento, que se llamaba, el 19, de qué, imagínate, todo ese continente ahí, pero qué pasa, no, Chile, como Chile, es un país, un país espectacular, un país decente, un país con vocación democrática, un país laborioso, un país, con una vocación civilista tremenda, Allende, si, si algo tiene valor, entre comillas, Allende, es que Allende se adelanta, en un paquetón de años, a la solución que ha terminado, teniendo lugar ahora, que es llegar, la izquierda, los liberales, el comunismo, llegar a través de las urnas, a través de las averías, que la propia democracia, les pone, bajo sus pies, para que, por ahí vayan, y obtengan el poder, a través de eso, y olvídate de la guerrilla, la guerrilla fue un disparate, la guerrilla no hace falta, la guerrilla maledictiana, Fidel Castro, que es la que arroja, batiste al poder, y termina ahí, no, no hace falta, no hace falta para nada, a caramba, si lo teníamos delante de nosotros, que tontos hemos sido, no nos hemos dado cuenta, que la manera que tenemos, como está pasando en Estados Unidos, ahora, es a través de las urnas, vamos a tener el socialismo, en Estados Unidos, a través de la Casa Blanca, a través de la votación, porque aquí va a haber una pila de turbulatos, que van a votar, de todas maneras, por esta onda, porque uno por mala intención, y mala gente, y otro porque son unos entretenidos, que jamás, pero eso es un cóctel fatídico, un cóctel fatídico, y por eso aquí terminaremos, dentro de poco, como está el resto de Europa, aquí terminará, estariendo un presidente, que ya de hecho, como aquí tendremos, peor, incluso aquí tendremos, un Felipe González, y tendremos a toda esa izquierda, que ha estado, y terminará Estados Unidos, un país quebrado, como lo está Francia, o como lo está Grecia, ese es el camino por el que vamos, y eso, es lo que hace primero que nadie, nunca, lo hace Allende, en Chile, Allende se le cuela, a través de la puerta, a la democracia, realmente, si Allende, hay que decirle, que era un, a la cubana, un bárbaro, bueno, ahí está justamente, se le coló, entonces imagínate, le han puesto esto, a Fidel Castro, se lo han puesto, en bandeja de plata, el tipo que quiere revolucionar, y que quiere volver loco, el continente, en vez de mandar guerrilla, en vez de mandar armamentos, en el barquito Alecrim, y en el otro, y en el otro, y en el otro, no, 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 si entramos por la puerta ancha, vamos para allá, entonces yo me aparezco en Chile, páfata, y me llego allí, y llegué con, con entrada, pero no sé cuándo me voy aquí, bueno, yo no sé si ustedes lo saben, desde que Fidel Castro llega al aeropuerto, de Padahuel, en Chile, desde que llegó allí, se sabe, ya después a la larga, se ha sabido, que, el servicio secreto, de Allende, estaba vuelto loco, porque Fidel Castro, en este tiempo, que se mete casi un mes, que sepa yo, yo buscando en mi mente, yo no recuerdo, en la historia contemporánea, del planeta, la presencia, de ningún mandatario extranjero, por esa cantidad de tiempo, en un país ajeno, yo nunca he visto, yo no sé, a lo mejor ustedes me dicen ahorita, Pepe, estás equivocado, si en el país tal, fulano de tal, llegó y se metió 55 días, dímelo, yo realmente no conozco ninguno, y si no hay, y si hay alguno, posiblemente, lo que si no me equivoque, es decir que esta es la primera vez, en la historia del siglo XX, y de este mundo, o al siglo XX todavía, en términos de tiempo, es contemporáneo, yo no recuerdo, un presidente extranjero, casi un mes entero, metido en otro país, y eso es lo que le hace aquí, entonces, él empieza a moverse, Fidel Castro, en Chile, dar para arriba, para abajo, y para abajo, para arriba, como le daba la gana, sin consultar, eso se sabe, eso está ahí, eso no es invento mío, sin consultar ni siquiera, con el servicio secreto chileno, que dice que lo tenía vuelto loco, o sea, él era el dueño del país, porque como él, está con la obsesión esa, que si el atentado, y que no sé qué, a él que le manejaba, en su avión, los vuelos, o en tren, y lo que fuera, de un punto a otro de Chile, era la seguridad cubana, no la seguridad chilena, dice que los chilenos, no sabían qué hacer con este señor, y qué cosa es lo que pasa, bueno, la ciudadanía chilena, está mirando esto, está mirando, que es un dictador, que ya tiene 14 años de dictador, para entonces, la revolución cubana, tiene sobre 14, 15 años, un hombre, que no ha hecho elecciones, el hombre del Kremlin, en el continente americano, que es maledicto, Fidel Castro, como tú le quieras decir, que está colado ahí, y que además, lo que está es, dándole cuerda a este, para que se leere, pero además, ustedes seguramente recuerdan, que una vez que pasa, el golpe de estado de Chile, en Cuba, que como te conté, esto es un golpe fascista, y Pinochet es un fascista, y lo que fuere, en Cuba se publica, este libro, el libro de Timosi, que en mi casa estaban, en mi casa estaban, todos los libros, que iban en todas las direcciones posibles, libros que iban para allá, y libros que iban para acá, todo el libro, este libro se publicó en Cuba, porque además, este tipo de libros, cuando es este corte, Cuba comunista, lo que hacía, era que imprimía, para que todo el mundo tuviera uno, quien se acuerda, este libro publicado, este libro creo que se publicó, en el 74, el 75, Jorge Timosi, fundador de la, infame, prensa latina, en Cuba, junto con García Márquez, y Timosi, que debo haber muerto ya, me imagino yo, Timosi escribe este libro, que se llama, Grandes Alamedas, el combate del presidente Allende, y el libro yo me lo leí, en esta época, que tengo 16 años por ahí, 17 más o menos, en esta época, en que me dio este libro, y yo recuerdo, perfectamente bien, de estas cosas, que, seguramente este libro, ahora no les conviene, a ellos allá, porque son estas cosas, que dicen cosas, que después que pasa un tiempo, o el síndrome de 1984, la novela de Orwell, en mi historia de la verdad, que hubo cosas, que ahora no le conviene, que hayan sido publicadas, o dichos, o leídas, o escritas, lo que fuera, yo recuerdo, que hay un momento, en este libro, en que Timosi, revela, en que, Fidel Castro, lo que le está dando, le acuerda a Allende, diciéndolo, tienes que acelerar esto, tienes que meterle más rápido, tienes que acelerar, y lo que yo recuerdo, de ese momento del libro, es por el hecho, que utiliza un término, bragedrés, que le dice, Allende, lo que le dice a, a Fidel Castro, le dice, sí, 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 yo tengo que hacer unos enroques, o sea, hacer unos cambios, aquí viene, la famosa idea, de que, estaba, esto, está a nivel de rumor, pero yo no lo dudo, un buen amigo, señor de este programa, estaba diciendo, que sí, que aparece colegiado, en el famoso libro blanco, de Chile, el libro blanco, está el libro negro, que es el que hicieron los comunistas, que creo que se llama, la operación Z, a través de la cual, y posiblemente, de esto ser cierto, esto es el detonador, por el cual ya, Pinochet dice, aquí no podemos aguantar, ni un minuto más, esto hay que cortarle la cabeza, y fue lo que hicieron, que es el hecho, de que con esto, que te estoy contando, que en el libro de Timosi, Allende le dice a Fidel Castro, yo tengo que hacer unos enroques, necesitaba, o sea, Allende, con todo lo que logra, que te conté, que fue genial, que mucho antes, que pasara en Venezuela, mucho antes, que pasara en Ecuador, mucho antes, que pasara en Argentina, mucho antes, que pasara en Honduras, él se cuela por ahí, pero que cosa es lo que pasa, mira lo que hace Chávez, Chávez inmediatamente, le va encima al ejército, lo tiene que convertir en acólito, de él, a través de prebendas, dinero, tiene que hacer enroques, sacar los que son opositores, y sacarlos de ahí, y convertir al ejército, en su herramienta, tiene que hacerlo, y la otra cosa, que tiene que hacer, que cosa es, acabar con la prensa, Allende, por alguna razón, o no se dio cuenta, o no tuvo tacto, o no tuvo la inteligencia, otra de todo, no pudo, pero lo hecho puntual, es que Allende, ni logra conquistar al ejército, y por eso es que se produce, el golpe de estado, ni logra tampoco someter a la prensa, ese par de factores, son capitales, para que termine, Chile, desembocando, en este golpe de estado, cruento además, toda la prensa, no es otra cosa, que criticar, la presencia, de Fidel Castro, toda la prensa, no es otra cosa, que seguir revelando, como te estaba contando, con las fotografías, de las colas enormes, en la calle, la gente haciendo colas, por energía, las colas de la gente, porque no hay nada, en las tiendas, la prensa refleja todo eso, entonces, entre que la ciudadanía, hay, habría elementos de izquierda, como siempre pasa, socialistas, socialistoides, comunistas, comunistoides, soñadores, lo que fuere, ok, y forman parte, de la esencia, de la sociedad, cabotado, justamente por Allende, pero evidentemente no, evidentemente no, yo por lo menos, yo personalmente, todos los chilenos, que conocí, aquí en Estados Unidos, que he conocido aquí, todos son de Pinochet, ninguno son, hay endistas, ninguno, ni son comunistas, los que conozco yo, los habrá, los que conozco yo, no son así, con este panorama, ya finalmente, que cosa es lo que pasa, que nada, llega el famoso, el día de hoy, hace 50 años, el día 11 de enero, perdón, el día 11 de septiembre, del año 1973, y se produce, este golpe de estado, organizado por, bueno, de Pinochet, el director, por supuesto, en Cuba, te siguen diciendo, que el golpe de estado, no es originario, en Chile, sino que el golpe de estado, originario en Washington, en esta época, el presidente de Estados Unidos, es Nixon, Kissinger, que es la figura, importante, en la administración, Nixoniana, y en Cuba, te dicen, el comunismo, los liberales, y todo, te dicen, que como siempre, la culpa la tiene el toti, que es Estados Unidos, o sea, el golpe de estado este de Chile, es organizado, orquestado, por el departamento de estado, por la CIA, y esto, todo lo que tiene, factura americana, y que por eso además, que tiene éxito, todo esto es debatible, yo lo que sí creo, realmente, que esto no responde, más que otra cosa, que las motivaciones, de corte patriótico, que tenía Pinochet, para mí, Pinochet es un patriota, esto le va a caer, como a mucha gente, con una patada, yo veo a Pinochet, como un patriota, lo veo como un nacionalista, y estos dos calificativos, los estoy utilizando, con toda la mala intención, que mis enemigos, se pueden imaginar, y saben de quién estoy hablando, y qué cosas estoy hablando, para que lo sepan, ellos saben quién soy yo, por eso que conmigo, no pueden, ok, patriota, y nacionalista, y ahí está, y por eso lo aplaudo, y mira lo que terminó haciendo, ok, que hizo lo que tenía que hacer, el golpe de estado, comienza, temprano, en la mañana, esto fue, bastante rápido, y aquí es que yo, quiero comentar, lo que he comentado, en otro momento, por ejemplo, cuando, Allende, llega, ya abajo, Allende, se dirige a la moneda, a la casa de gobierno, cuando Allende, llega allí, a la moneda, estás mirando fotografías, que estas son fotografías, de las últimas fotografías, de Allende vivo, con un casco, y aquí tiene sus guardaespaldas, y qué sé yo, ahí en la moneda, cuando Allende, llega al palacio de la moneda, afuera, están los carabineros, y los carabineros, están, esto es, para mí, muy interesante, todas las fotografías, de las, antes que se produzca, el asalto como tal, los carabineros, están, con las armas, apuntándose en la calle, con la espalda, contra las paredes, del frente de la moneda, y cuando Allende, entra, esta gente, rota en 180 grados, y los carabineros, en contra de Allende, o sea, el tipo estaba condenado, se lo buscó, se lo buscó, por los cambios, que estaba haciendo, un hombre marxista, que lo que quería era, pues, a ver directora, regresemos a mí, que lo que quería era, enrutar a Chile, por los caminos, de manera muy temprana, por los caminos del socialismo, y por supuesto, que con Fidel Castro, dándole cuerda, diciendo, acelera, 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 acelera y pon la primera, imagina tú, hacia dónde iba a venir esto aquí, por eso es que Pinochet, se da cuenta, que lo que tiene que hacer, es lo que hace, y cuando se produce, este asalto, que yo lo he comentado aquí, el asunto está en que, en estos, apenas tres años, tres años, nada más, este tipo de sistema, en mayor o menor cuantía, solamente le cuesta, tres años, para que quede demostrado, que son unos ineptos, que el sistema es una porquería, que el sistema es incapaz, que el sistema hace mucho daño, que deja daños a largo plazo, que trae escaseces, con tres años solamente, y ustedes saben, de qué estoy hablando, con tres años, three years only, con solamente tres años, ya la porquería, se nota, se huele, se ve, la porquería está activa, y se ve loca, hay quien defiende la porquería, hay quien la defiende, y la aplaude, y lo que quiere, es que la porquería, se perpetúe, y termine un cuarto año, y regrese por cuatro años más, y eso es lo que quería hacer, Allende, y los seguidores Allende en Chile, ah, pero existía Pinochet, se puso de mala suerte, entonces, con estos tres años, de, Allende, eso generó, lo que yo he comentado acá, que, yo te voy a poner aquí, las fotografías, ahora aquí están, yo tengo un slideshow para ti, no pude conseguir imágenes, en vídeo, que las hay, y hay otras fotografías tremendas, que es, la violencia, cierta, la violencia con la cual, la violencia con la cual, pues, estas fuerzas, actúan, y comienzan a detener, a todos, a todos, los que están en mayor o menor cuantía, conectados con este gobierno comunista, que lo que quiere es el mal para Chile, y por eso es que, hemos visto, las fotografías que hemos visto, que las hemos visto, más de una, de una vez, de sacando a esta gente así, a muchos de ellos, entrando en las casas, sacándolos a patadas, y terminaron como terminaron, como he comentado aquí, lanzándolos al vacío, después haberle hecho horrores físicamente, lo cual es un espanto, con lo cual yo concuerdo, que es un espanto, lanzándolos al vacío de los helicópteros, porque realmente, joroban demasiado, joroban mucho, lo que hace es que terminan convirtiendo, esto, el comunismo, es lo último, que le puede pasar a una nación, es eso, dividiendo familias, trayendo disgustos, trayendo satisfacciones, trayendo escaseces, trayendo de todo cuanto, cuando esto, se cae, los que han sido partidarios, de esto, los que han sido gestores, de esto, tienen que prepararse, porque eso es lo que les pasa, o les ha pasado, o les va a pasar, combinando el verbo pasar, en pasado, presente y futuro, e incluso, en condicional, lo que les pasaría, y tienen que estar claros, y este mensaje, es sobre todo para Cuba, que Cuba, imagínate tú que lleva 64 años, de esta manera, y me preguntas a mí, a pesar de que tú me ves, que estoy diciéndose aquí con pasión, no, cuando yo entro en el fondo de mi corazón, y tú me preguntas, que si yo quiero eso, no lo quiero, es muy triste, porque eso termina, disgustando familias, haciendo derramar lágrimas, y eso otra vez, genera nuevas heridas, sobre las viejas heridas, y que acaso, nunca cicatricen, no queremos eso, ah, no lo queremos, pero la culpa no es mía, la culpa no es nuestra, la culpa no es lo que tenemos, vocación democrática, la culpa no es lo que somos conservadores, no, la culpa de todo esto, del comunismo, de la izquierda, de los liberales, y ponle papel carbón, y aterriza si tú quieres, en la escena americana, para no tener que mencionar, lo que tengo ganas de mencionar, pero realmente, generan todo eso, y generan estos sentimientos extremos, y lo que hace, es que convierten a las personas, por la rabia aguantada, esto es el mismo panorama, del pobre chiquito, que está en el aula de tercer grado, y que se porta bien, y que está mirando, lo que la maestra de geografía, le está contando, y detrás él tiene, a que lo que, por gusto, lo que empieza es, a pegarle por la oreja, y a tirarle tacos, y a pellizcarlo por aquí, por la cintura, y a mortificarlo, y a decirle cosas, y a quitarle el librete, y a esconderle la goma, y a borrar, hasta que se ya no puede más, y se conduce ahora al recreo, ese que está ahí, al cual el de atrás, le estuvo dando, empujones por detrás, y mortificándolo, cuando sale al recreo, este, el abusadito, va para jardín, y el ladrillo más grande, que se encuentra en Rosal ahí, se lo mete por la cabeza a este, y a lo mejor hasta lo mata, como ha pasado, y lo mató, el otro, ah, entonces es malo, oye, me lo tenía hasta el último pelo, eso es lo que hace el comunismo, eso es lo que hace la izquierda, eso es lo que hacen los liberales, y eso fue lo que pasó en Chile, y eso puede ser, lo que nos está pasando aquí, en este momento, que no nos dejan vivir, porque ahí está, ahí está el patrón, de todas las cosas, que están pasando acá, entonces cuando esto revienta, ah, después vení entonces como, plañideras a llorar, me torturaron, me metieron en picaña, me lanzaron del helicóptero, compadre, te lo buscaste mi hermano, te lo buscaste, porque hay conciencia, que tú lo que quieres es desviar a la nación, y tirarla por el barranco, entonces para que tú me tires por el barranco, no te tiro por el barranco a ti viejo, y es lo que pasa, y eso fue lo que pasó en Chile, gracias a Pinochet, entonces todo esto que tú estás viendo aquí, esa rabia de patadas, la culpa otra vez es de Allende, no venga más con cuentos, que el que se quiera molestar, que se molesta, y que piensa lo que quiera pensar, el culpable de lo que pasa en Chile, lo que pasó en Chile, hoy hace 50 años, no es Pinochet, se llamaba Salvador Allende, con lo que estaba haciendo, asociado con Fidel Castro, ponga el papel carbón a eso, y se lo metes a lo que te dé la gana, y donde esto quiera que caiga, y donde quiera que esto tenga la outcome, que tuvo Chile, va a pasar lo mismo, aquí, allá, en Cuba, en España, donde quiera, cuando esa tortilla se invierte, prepárense, que eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, después no lloren, después no lloren, porque salen como plañideras por ahí, porque además son tan cobardes, que después salen llorando, salen corriendo, a refugiarse, todos estos, los que se pudieron escapar, donde se metieron, se metieron en Cuba, ustedes lo saben perfectamente bien, la gente que es contemporánea, se metieron en Cuba, ah, pero como los comunistas, como yo he comentado aquí más una vez, los comunistas que son el emporio, de todo defecto que te pueden imaginar, los comunistas son mala gente, el comunista, el comunista buena persona, no existe, como dice el chiste, ese que bueno, bueno, comunista buena persona, no existe, no existe, en el fondo su corazón es malo, porque lo mueve, como dijo el Papa, el Papa Juan Pablo II, son intrínsecamente perversos, y tienen el diablo adentro, lo tienen, los comunistas no son buenos, por eso están detrás de uno, a ver cómo te chivan, a ver cómo te chivatean, a ver cómo te hacen daño, son malos, los mueve el mal, porque además lo que quieren es el mal, son malos, pero aparte de eso, aparte de eso, que son abusadores, y creen toda esta serie de cosas, que van creando, los comunistas además, una característica fundamental, que tienen, es que el comunista es descarado, eso lo hizo aquí más una vez, no hay comunista que no sea descarado, por eso es que cuando tienen un chance, viven mejor que los demás, y se roban las cosas, y viven como las, cuando llegaron a Cuba, cuando vieron Cuba, imagínate, salen llorando de Cuba, yo los vi, se presentaron a la televisión cubana, se presentaron cuatro o cinco, llorando, que si les habían metido la cabeza, colgado por los pies, en tanques de excremento, solo vi yo en la televisión cubana, ok, y que le hicieron esto, se lograron escapar, fueron para Cuba, ¿cuánto duraron en Cuba? ¿cinco minutos? ¿para dónde corrieron? ¿para Suecia? ¿dónde estaban los palmes? que era otro que bien bailaba, todos estos chilenos comunistas, te miran, ah no, en Cuba, Cuba comunista, lo que quieren es comunismo, ¿no? para los demás, pero para ellos no, te das cuenta, por eso, hay que ponerse los pantalones, hay que pinotizar, hay que pinotetizarse, y esta gente toda, aplanadora, para adelante, frena, como el chiste, marcha atrás, y marcha atrás, otra vez, primera, para acá, hasta que los dejen en el suelo, como una calcomanía, porque son la plaga, son la plaga de la humanidad, comunistas, liberales, izquierdas, la plaga de la humanidad, Dios nos libre, que eso, como están tratando de hacer, que esa porquería se cuela aquí, y es lo que están logrando, a través de la avenida, las avenidas democráticas, esto fue lo que pasó en Chile, entonces, se aparece Pinochet, y Pinochet es el que borra todo esto, es el que para todo esto, y lamentablemente, lo hace de esta manera, que otra vez, a pesar de esto que te he dicho acá, y que lo que estoy diciendo, es que tienen que comprender, los enemigos de la democracia, y los comunistas, y los que piensan, en todas estas alturas, que Allende era bueno, tienen que entender, que lo que pasó en Chile, es lo que tenía que pasar, y que donde quiera que pase, donde quiera que pase, lo que pasó en Chile, y que termine como pasó en Chile, les va a pasar exactamente igual que en Chile, en mayor o menor cuantía, si está el acento latino, si está el acento sajón, si está el acento germano, si está el acento eslavo, pero es lo que va a pasar, ya pasó también en Rumanía, y va a pasar, solamente países que son tan elevados, como el caso de la República Checa, en que esto fue de terciopero, pero fuera de ahí, el día que esto pase mañana en Cuba, lo que pasó en Chile, y no quiero, pero te lo digo además, yo no quiero que pase, a pesar que tú me ves con esta pasión, por la rabia que tengo, contenida por lo que estoy viendo, que está pasando, pero realmente, si yo tuviese la varita mágica, para evitar que no pasara de esa manera, y que el cambio fuera en Cuba, a lo Checoslovaquia, o sea, y la cesión incluso, que después viene entre Checoslovaquia, que se divide otra vez, en la República Checa, actualmente, y Eslovaquia, que es una segunda parte de la historia, eso es lo que yo quisiera, no esto, porque si no es esto el cuento, nunca acabar, por eso es que he dicho, que tampoco quiero pena de muerte, pero realmente, este sistema, lo que genera es esto, o sea, mi punto de vista, en esta explicación que tengo aquí hoy, es que, lo que pasó hace hoy 50 años, en Chile, el golpe de estado, hubiera una guerra civil, que habría sido tan peor, como tan malo como esto, o habría sido peor que esto, no pasó, no pasó la guerra civil, lo que pasó fue el golpe de estado, el golpe de estado pasó, como tenía que pasar, aún en una nación tan civilizada, como Chile, que lo es, pero mira lo que pasó, porque te hartan, te hartan, te cansan, te dejan exhausto, de tanta porquería, y de tanto mal, que van haciendo, tú te imaginas, que esto que pasó en Chile, fue solamente con tres años, que te conté, yo recuerdo, que esos que se presentaron, a la televisión cubana, que comentaron, que les hicieron eso, que te conté, que les metían las cabezas, de cabeza, en tachos de excremento, y que los mismos torturadores, le metían el excremento, el detrito, en la boca, que le decían, cómansela ahora, porque eso fue lo que ustedes nos hicieron, coman a nosotros por tres años, eso lo vi yo, en la televisión cubana, demasiada rabia, demasiada rabia, pero se lo buscan, se lo buscan, porque tú dices, si hacen toda esta serie de cosas, para el bien, pero para el bien no es, para el bien no es, para justamente, para quitar libertades, para una vez, entonces, hay gente que me dice, ah, pero Allende, fue democráticamente electo, no hay, no hay modo justo, ni razonable, ni plausible, ni no sé qué otro calificativo utilizar ahora, de que porque el tipo no te gusta, sacar a Allende de ahí, como dice la Bachelet, con esto que yo talía aquí, sacarlo de aquí, a través de un golpe de Estado, pero es el único chance que te dan, porque Allende, si hubieran dejado el chance, Allende, mucho más temprano que nadie, Allende hubiera convertido a Chile, lo hubiera convertido en Venezuela, que es lo que quería, en cuanto cambia la constitución, y empieza a mover las cosas, hacer los enroques, que le dijo Fidel Castro, que está en el libro de Timose, que iba a hacer, empieza a desfigurar todo, y termina siendo Venezuela, mira cómo está Venezuela, señores, no hace falta nada más, porque Cuba no califica, ni siquiera, en esta explicación, porque Fidel Castro llega a Cuba, a través de la guerrilla, a través del poder, a través de la guerrilla, no, aquí la silueta perfecta, para explicar Chile, es Venezuela, es Venezuela, y ahí la tienes, y Venezuela, sin Venezuela, lamentablemente, no pasa lo que pasó en Chile, no se quita más nunca, el comunismo encima, que uno quisiera que pasara, no estoy, yo no estoy aquí provocando, ni diciendo que pase, ni incitando a que pase, simplemente lo que te digo, es que si no pasa, no tiene solución, una cosa es una cosa, y otra cosa es la cosa, la otra, y yo estoy hablando bien claro, no estoy ni incitando, ni promoviendo, ni nada, simplemente lo que estoy viendo, la lección que te da la historia, que si en Venezuela, no pasa lo que pasó en Chile, que lo que pasó en Chile, es lo que paró, en lo que habría terminado Venezuela, si no pasa eso, Chile sería hoy día Venezuela, ah, pero pasó lo que pasó, y cuando pasó lo que pasó, en tres años, imagínate que mañana, lo que pasó en Chile, pasa en Venezuela, después que esta porquería, en Venezuela, está en el año 99, ponle papel carbón, que aquí las heridas, van a ser mucho más profundas, y van a ser mucho más sangrantes, que lo que pasó en Chile, pero se lo buscan, es lo que yo quiero, que quede bien claro, para los enemiguitos, que tengo por ahí, que se lo busquen, y que se miren primero, y que sigan pensando, por qué caminos van a ir, porque si esto un día les toca, esto es lo que les va a tocar, esto es lo que les va a tocar, lo que pasó hoy, hace 50 años en Chile, ok, ahora, para terminar aquí, para que ustedes vean, la importancia de lo que pasó, que además, después que Fidel Castro, va a Chile, bueno, Allende, es lo que te digo, es una cosa, Allende, no dio a venir otra vez a Cuba, entonces, Fidel Castro se le aparece en el 71, él estaba molesto, porque se le envasó un mes ahí, y no sabía ni lo que iba a hacer con él, ah no, pero atrás coge y se le aparece a Cuba, ahí, aquí está, ahí se apareció Allende, en Cuba, mira, esa fotografía es Matanza, además, el propio Fidel Castro, le está manejando el, qué cosa es esta, yo te digo a ti, que yo no sé, bueno, se apareció en Cuba, en el 72, todo esto lo está mirando, la ciudadanía chilena, a dónde va este señor, todo esto lo está mirando, el ejército, todo esto lo está mirando, Pinochet, dos de los cuatro, dijeron, se acabó esto aquí, esto no puede para ninguna otra parte, y finalmente, ahí está, Allende se va de Cuba, el jueves 14 de diciembre del año 72, como a las 7 de la mañana, despidiéndose ahí, como siempre en el aeropuerto José Martí, ahí seguramente fue que le metió el doble abrazo fundidor ese, que mete, maledicto, que tú sabes que acaba contra el mundo, y por eso terminó Allende, pues yéndose por el tragante, y eso fue lo que pasó, ahora, atención, el plato fuerte, de este programa, es la grabación que vas a escuchar ahora, que yo lo voy parando poco a poco, advierto, esta grabación, cuando salió fue en el año 1998, yo sé que muchos de ustedes la habrán escuchado, otros tantos se van a enterar ahora, y para eso son los que van a ser más beneficiados, o más beneficiarios, de lo que van a escuchar aquí ahora, esta grabación como sale en el año 98, 1998, porque estos audios los recopila una periodista, de nombre Patricia Verdugo, que los incluyó en un libro CD, que se llamó Interferencia Secreta, y este es el audio, yo espero que se oiga bien, este es el audio, que atrapó, o un radioaficionado, porque esto todo es radiofonía, o fue un radioaficionado, o varios radioaficionados, y lo grabó, está en una serie de segmentos, que yo tuve que bajar, tuve que editar, porque si te los pongo todos, estamos hablando, que es como casi 35 minutos, ok, yo hice un corto, que dura como unos 13 minutos, que yo te los voy a estar ahora, según vaya pasando, yo voy a ir haciendo algunos cortes, para comentar encima de eso, lo vas a escuchar ahora, y si, se escucha, la voz de Pinochet, dialogando por radiofonía, con algunos, de los, altos mandos, los jefes militares, golpistas, como él, conversando, lo que van a hacer con Allende, que cosa es lo que va a pasar, pero atención, usted va a escuchar, aquí te prevengo, en primer lugar, lo más fuerte del diálogo, es, esto que él dice, que por cierto, yo lo escuché hace años, lo he buscado, no lo encontré, hay un momento, en que Pinochet, que tiene una voz muy aguda, y penetrante, le dice, a alguien, no sé si es a Carvajal, o uno de ellos, que le dice, nada, lo sacamos de un avión, y le dice así, con este tono, totalmente irónico, y dice, y el avión se cae, viejo, y el avión se cae, ese pedacito como tal, no lo encontré, encontré otro, en el cual él dice eso, que el avión se cae, lo dice, o sea, lo que está diciendo, que a Allende, hay que liquidarlo, atención, a los que, como este servidor, somos anticomunistas, somos anti izquierda, somos antiliberales, que es este espacio, la inmensa mayoría, de los seguidores de este canal, estamos por esa onda, y que, aún lamentando, que Chile tuvo que pasar, por el trago amargo, del golpe de estado, y lamentando más aún, que fue un golpe de estado, cruento, por vocación humanista, humanitaria, humana, no queremos que esto hubiera pasado, pero, concéntrense en esto acá, y ustedes, le van a dar, como se lo dio, el valor, que yo le doy a Pinochet, escuchen, que claro está este hombre, como lo que le dice, cuando, tú vas a escuchar los diálogos, vamos a ir parando aquí, cuando le dicen, oye, que quiere parlamentar, o sea, quiere negociar, Allende, le dice, parlamentar, nada, se tiene que rendir, incondicionalmente, y después, cuando le dice, que esto, de que, si lo sacamos del país, el avión se cae, escuchen, como vas a ver aquí, como ellos conversan, entre ellos, que si, Allende, se le queda vivo, dentro de Chile, es un problema, y si Allende, les queda vivo, y se va del país, lo que va a hacer, es que va a estar, por ahí, de país socialista, en país socialista, dando conferencias, y hablando mal, del Chile, que justamente, Pinochet salva, que además, lo salvó, escuchen, cuán claro está ese hombre, escuchen además, como incluso, menciona la presencia, de la embajada cubana, que la embajada cubana, según cuentan ellos, estaba disparando, con una ametralladora, con no sé qué, estaba disparando, las fuerzas de Pinochet, y dice, aquí lo que tenemos que hacer, nada, es rompemos relaciones diplomáticas, con Cuba, hay que acordarse, que aquí está metido, el barco Playa Larga, que está en Valparaíso, que cuando las autoridades chilenas, los mandan a parar, el barco se escape, por eso es que le disparan, llega a Cuba, con el hoyo, acá el que llegó, y por qué se va corriendo, ah, qué cuento va a hacer, a estas alturas, qué cuento hizo, en el momento maledicto, qué cuento hizo, el segundísimo, qué cuento va a hacer, en el día de hoy, el esperpento, si se fue, porque estaba lleno de armamento, seguro que era para desembarcarlo allí, porque si usted no tiene nada, usted no tiene por qué irse corriendo, pero esos son los cuentos, que a la gente en Cuba, la gente joven nunca se lo han hecho, y se enteren aquí en este momento, tú eso lo vas a escuchar aquí, vamos a comenzar a correr aquí ahora, este audio, que yo iré parando, para que tú lo escuches directora, vamos adelante, procederíamos al ataque de inmediato, cambio, no más de 10 minutos, correcto, general Tía, para general Pinochet, cambio, está en el aire, listo para iniciar operación, solicito, estado de sitio, y toque de queda, a las 18.00, horas local, lo firma, Golf Alconfer, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, DM Roger, a gusto de Patricio, adelante, Patricio, hay que hacer, estamos conforme, con toque de queda, conforme con el estado de sitio, a mí me da la impresión, de que está el ojo de Pinochet, que dice, hay que hacer todo conforme, con el toque de queda, yo creo que este es Pinochet, que está hablando, pero hay que agregar algo, se va a aplicar la ley marcial, a todas las personas, que se les sorprenda, con armas, o explosivos, va a ser fusilado, de inmediato, oíste, a quien encuentre, con armas explosivas, va a ser fusilado de inmediato, este hombre está, con el cuchillo en la boca, es muy terrible, que, pero esto es lo que tiene que hacer, tú no negocias con el cáncer, sigamos, esperamos, fíjese, sumar y misión ahí, conforme, ley marcial, es decir, estado de sitio, toque de queda, y a todo el que se le sorprenda, con armas o explosivos, será ejecutado de inmediato, ley marcial, por cada miembro, de las fuerzas armadas, que sufran, que sean víctimas de atentado, a cualquier hora, o cualquier lugar, se fusilarán, a cinco de los prisioneros marxistas, que se encuentran prisioneros, cambio, si le hacen daño, a la gente de la fuerza armada, que son los golpistas, a quien se sorprendan en eso, escuchaste, corte marcial, y cinco prisioneros marxistas, ellos saben que está metido un marxismo, cinco marxistas, out. En caso que se les sorprendan, con armas, y o explosivos, serán sometidas, a los tribunales militares, en tiempo de guerra, conforme, conforme, yo acá, el comandante Barriola, está en contacto, con la moneda, entonces, se le va, le va a transmitir, el ofrecimiento, a esta última rendición, me acaban de informar, de que habría, intención de parlamentar, aquí está ofreciendo parlamentar, rendición incondicional, oyendo, oyeron, le están diciendo a Pinochet, ellos quieren parlamentar, y Pinochet le dice, rendición incondicional, aquí parlamentar, nada, parlamentar, rendición incondicional, ten cuidado, con el señor presidente, que es muy rechueco, no dice nunca la verdad, aquí que, oyeron, que cuidado, con el señor presidente, que lo que hace, nunca dice la verdad, es un mentiroso, Allende, que tenés mucho cuidado con él, bien, conforme, rendición incondicional, y se le toma preso, ofreciéndole, nada más que, respetar a la vida, digamos. Ahí, dice la, su integridad física, y enseguida, se le va a despachar, el pausa más. Conforme. O sea, que se mantiene, el ofrecimiento, de sacarlo del país. Se mantiene, el ofrecimiento, de sacarlo del país. Pero la va a secar, y eso fue cuando había volante. Pero la va a secar, y eso fue cuando... Conforme. Oyeron, sacarlo del país, pero el avión se cae, el avión se cae, sacarlo del país, se respetarle la vida, y su integridad física, y subirlo en un avión, pero el avión se cae. Conforme. Y van a mandar un parlamentario, van a mandar un parlamentario, por lo tanto, por lo tanto, que aguante un poquitito, yo lo llamo, para este mismo medio, una vez que tengamos claro la situación, cambio. Puesto dos para el general Díaz, para el general Díaz, esa es una maniobra dilatoria, esa es una maniobra dilatoria, mucho. Esta gente, todos están claros, eso parlamentario, es una maniobra dilatoria, pero aquí, Allende se puso fatal, Allende los comunistas se pusieron fatal, aquí chocaron, con una pared, chocaron con una pared, que no entiende nada, que esto es, aquí no hay nada que hacer, esto es contigo, guerra a muerte, se acabó. Esto es lo que habían que hacer. Patricio, te habla Augusto. Patricio, dime si me escuchas Patricio. Sí, escucho bien, adelante. Mira, este caballero está ganando tiempo, y estamos demostrándonos rey de nosotros, no acepten ningún palo, momento, parlamento de diálogo, rendición incondicional, es bien. Oí, ese es, yo estoy diciéndolo, aquí no es parlamento, ni nada, rendición incondicional, no quiere, no quiere. Claro lo que te digo, rendición incondicional, si quiere, viene él, acompañado a Sepúlveda, al Ministerio de la Entrega, si no, vamos a variar con tránsito. Conforme, le estamos dando, 10 minutos de tiempo, para que, salgan de la moneda, rendirse incondicionalmente, si no, sufrir la consecuencia. Tengo que, me creo, de nombrar tú, arriba de un avión, y se van de inmediato, ojalá, dos se están volando, por esa parte. Conforme, así se le va a transmitir. No podemos nosotros aceptar plazas, ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor, todo el otro señor al medio, todos estos mugrientos que estaban, solo para ver el país, vienen a pescarlos presos, y el avión que tienes dispuesto tú, arriba, y sin ropa, con lo que tienen para afuera. Qué suerte señor estuvo Chile, de tener a este señor, con los pantalones bien puestos, viste, parlamentar, nada, aquí a todos hay que meter los presos, a todos. José Tobá, ¿quién me dice que espere un momento, para convencer al presidente? ¡Negativo! Este está en este momento del teléfono, voy a hablar con él. ¡Negativo! Conforme mi general, conforme mi general, quedamos en espera de su respuesta, cambio. Nosotros no podemos aparecer, con debilidad y carácter. Es nefasto dar plazas, y aceptar parlamentos. Nefasto dar plazas, y aceptar parlamentos. Nosotros no podemos, dar muestras de debilidad. ¿Están oyendo? El avión que tienes dispuesto tú, para el presidente, hay que rechar todos estos campeones, que están dando vueltas. Todo el Almeida, todos estos señores, arriba del avión, y mandamos, nos mandamos, y un viaje, y hacia cualquier, a cualquier punto, que tú consideres necesario. A todos estos, los agarramos, los mandamos, a cualquier punto, que tú, está hablando con, no sé con cuál, que tú consideres necesario. Pero dice, a todos los lugares, menos Argentina. A ver si. Adelante, cambio. Adelante, aquí se da el cambio. Víjese, le meto momento, sale del ministerio, unir a la boleda, a retirar seis mujeres, seis mujeres. Será cuestión de tres minutos, para que aguante el ataque, cambio. Díjense, díjense, de la voz, de silatorias, y de mujeres, y de aquí, yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. ¿Cómo fue a ver eso? Nada de parlamentar, sino que tomar los precios, inmediatamente. ¿Cómo fue? Pero es que, si los juzgamos, le damos tiempo, y es conveniente, lo que creo, y motivo, para que tengan una herramienta, para negar. La opinión mía, es que estos caballeros, se toman, se mandan a la cara, a cualquier pase. Y por último, en el camino, los van tirando abajo. Y en el camino, los meten en el avión, en el camino, los van tirando abajo. Escuchen, qué nivel de, bueno, imagínate tú. Mi opinión es que se vayan, porque si no, vamos a tener problemas después. En cambio, al salir, después nos vamos a entrar, es más fácil. Augusto le dice, que, a la gente que está, procurando rendirse, le dame un avión, para que salgan del país. Me pidió que te consultara a ti. Yo creo, de acuerdo con los asesores que tengo acá, que no es conveniente, sacarlo del país, sino que, ofensivamente, tomarlo preso, y posteriormente, se decidirá, si se le da a Dios o no. Yo soy de opinión, de sacarlo del país. Yo prefiero sacarlo del país, cuanto antes, objeto, evitar problemas, que pueden derivarse, posteriormente. Aquí viene ahora, la conversación, atención, la conversación de Cuba, de relaciones internacionales, que dice, nada, rompemos relaciones con Cuba. Augusto Pinochet, es de la misma opinión, ¿no? Es de la misma opinión, de sacarlo del país. Así que, entiendo que esto sería, extensivo, a la gente que está conmigo. Los tomaríamos presos, y hoy, discriminaríamos, entre cual va al avión, y cual no. Lee dijo, que él, concuerda con tu opinión, el sacar, a, a Allende, a su secretario, ¿cuál es el honor? ¿Y cuáles quedan presos acá? Busco hoy también, porque ese que es un carajo, que cagó el país. Estaba viendo, dice, no, fulano tal, carajo, en Sudamérica, es muchacho, ¿no? Dice, no, no, ese es un carajo, que cagó el país. O sea, alguien que hizo daño, y tú, el que hizo daño, no, de cabeza para allá, de cabeza para allá, tienes que pagar, en tres años, acabaste con el país. Me pregunta, ¿Patricio, se rindió a Allende? Pregunta. No hay otra que se rindan incondicionalmente, se lo va a tomar preso, entonces. Conforme, pero ten cuidado con las famosas cartas, señor Allende, porque este gallo está jugando, y juega, y sigue muñequeando. Se lo deja preso. Está ganando tiempo. Mira, cuando vaya a la volante, le damos la carta. Conforme. Entre tanto, se sigue disparando, hasta que no salga un comandero blanca, se lo va a seguir disparando. Y el embarcó, a la capta final, no se apague el incendio. Sí, porque ya las tropas están por entrada de la moneda, así que en todo caso van a ser hechos prisioneros dentro de poco. Conforme. Van a salir por Morandé 80, Flores y Pusio. Le dije que las condiciones eran condiciones incondicionales. La única garantía que se le va es que se le va a respetar la vida. Pero no le he dicho nada más de avión ni ninguna otra cosa. No hay ninguna otra condición. Que se le va a romper condición. Si hubiera tenido condiciones decorosas, no hubiera tenido conocido el decoro y ahora para pedirle. Oyeron? No, están pidiendo condiciones decorosas. ¿Qué condiciones decorosas si ellos nunca tuvieron decoro? Los comunistas. Así que decoro para nada. Esto es esto es una pose macartista que dijo democracia para la gente que es la democracia. Para los comunistas nada. Lo que acaba de decir aquí están pidiendo ahora soluciones decorosas cuando ellos son los primeros que no tienen decoro. Nada. Señores, comunismo y contra la pared la misma historia. Aló Patrício, ¿me oyes? Sí, te escucho bien. Adelante. Siguiente, la embajada cubana está rodeada porque dispararon unas ametralladoras. Oyeron, la embajada cubana disparando una ametralladora. Hay que avisarle al embajador, llama a portería para decirle a los siguientes. Dispararon ahora la trompa. Cosecuencia, para evitar problemas internacionales se servirá de considerar que tiene de inmediato una distorsión para que van a cambiar para Chupay. Y rompemos relaciones con Cuba. Punto. Y rompemos relaciones con Cuba. Punto. Para la porra, es lo que hay que hacer. Aquí, los auditores y todos los asesores han recomendado mucho de que no sería conveniente, sería conveniente pensar más antes de darle la oportunidad de que Allende salga del país. Porque se dice, se teme, de que este hombre se va a pasear por todos los países socialistas desprestigiándonos a nosotros. Así que sería más conveniente dejarlo aquí. Oyeron, como estaban, 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 uno oye esto, años 73, esta gente estaban tan clara, dice, si este hombre sale vivo de aquí, va a estar paseando por todos los países socialistas desprestigiándonos a nosotros. Estaban tan claros, estaban tan claros, qué fatal se puso Allende y qué fatal se pusieron los comunistas chilenos. Deben desprestigiar una brutalidad de este campeón que no nos va a desprestigiar y que siguen los países socialistas, en otras partes no nos van a recibir. Si son exigientes no se les... Mira, no, si no se les voy a aceptar ninguna cosa. Hay que tirarlo para afuera nomás, sin más problemáticos tenemos que hacer. Dice, fíjate, le dice, no se puede aceptar ninguna cosa, para afuera y se acabó, para afuera, ya. en los países socialistas con respecto a... nos tendría fin cuidados, pero si lo tenemos en el país va a ser pérdido de atracción y un poco para las masas que va a ser explotados y que van a seguir operando en Chile por un tiempo más o menos largo. Entonces, vamos a proceder a detenerlo con la condición de que se le aceptaría la vida y se le permitiría salir en el avión él y su familia. Me conforme, no sé lo que quiere decir, ¿verdad? Me avisaron por teléfono de la moneda que se salga en el fuego porque se rinden sin condiciones. Conforme, confort. Así que, de la moneda al avión. El fuego va a ir... Dice que me avisaron de la moneda que se están rindiendo y dice Pinochet otra vez, de la moneda al avión. Una patrulla militar ha de detener a la gente que se rinde. De la moneda al avión. Oye, hasta la moneda al avión, viejo. No lo hagas, no lo hagas, de ahí te atiro para que no haya problema. En este momento deben estar por llegar dos helicópteros atillados que van a barrer los techos donde están las ametralladoras en el Ministerio de Obras Públicas y Banco del Estado. Dos helicópteros nuestros van a abrir fuego dentro de unos minutos y los helicópteros van a seguir haciendo fuego sobre el Ministerio de Obras sin perjuicio a las tropas que cierran abajo porque no tienen ningún tiempo. Yo encuentro que hay que poner horas tope, horas plazo, no nos venga a llegar la noche y tengamos dificultades. Yo le puedo poner un helicóptero de inmediato en la espuela militar para que embarque toda su gente y lo llegue al aeropuerto. Pero no nos fijemos mucho si por último nos llega la hora de la oscuridad que hombre sube solo y se queda la familia en Chile. Pero con esa noche y moche pueden buscar la oscuridad para hacernos cualquiera jugada. Yo estimo, Patricio, yo estimo, Patricio, que hora tope para despegar con él y son las cuatro de la tarde. Las cuatro de la tarde y ni un minuto más. Cambio. Hay una comunicación, una información de personal de la escuela de infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. Ahora dice en inglés que ha recibido la información de que Allende se suicidó y que está muerto. Dice que para evitar interferencia para que no lo copien lo va a hacer en inglés. Ahí va. Allende comió suicidio y está muerto ahora. Allende comió suicidio y está muerto ahora. O sea, Allende cometió suicidio y está muerto ahora. ¿Cómo se entienden? Está en lío. Entido perfectamente. Cambio. No le gusta. Respecto al avión para la familia no tendría urgencia entonces esta medida. entiendo que no tendría urgencia en salir la familia inmediatamente. Es que no hay que en un cajón embarque un avión viejo junto con la familia que el entierro la hace en nuestra parte en Cuba. No va a tener una pelota para ir por el entierro si este gato está para morir todo por ahí. Yo lo voy a decir Patricio el avión es que en un cajón se embala y se manda a enterrar a Cuba y ya lo van a encerrar. Oyeron, el cajón el ataúd lo meten en un cajón junto con la familia y lo empalquen para Cuba y que lo entierren en Cuba. Qué hombre tan duro Dios. Es conveniente que nos consideremos que se puede tener dos caminos un camino que lo enterremos aquí en forma secreta y el otro que lo hicimos enterrar a Cuba por otra parte. es indispensable que a la brevedad posible los médicos jefes del servicio de sanidad del ejército de la almohada y de la paz y el jefe del servicio médico de carabineros más el médico legista de Santiago certifiquen la causa de la muerte del señor Allende con el objeto de evitar que más adelante se nos pueda imputar por los políticos a las fuerzas armadas el haber sido los que provocaron su fallecimiento. Oyeron, tremendo testimonio señores de esta grabación pero miren además como ahora en el momento final este dicen que hay que buscarse a los médicos para que quede certificado que Allende se suicidó que no lo mataron ellos para justamente pitarse responsabilidades como ustedes saben siempre ha habido rumor de que los dos hermanos la guardia o uno creo que era Patricio estaba allí en Chile y siempre ha habido rumores de que yo no he podido comprobarlo quizás alguno de ustedes lo sepa ahora vamos a conversar ya de que Allende si tenía intenciones de rendirse pues no quería no tenía voluntad ninguna de mártir y no se quería morir que por órdenes expresas de Fidel Castro eso es lo que he escuchado toda la vida pero no lo sé simplemente a nivel de escuchar que Patricio la guardia al último lo mató lo mató lo envolvió una bandera de Sirena para que entonces apareciera que él había muerto en combate la otra historia que se aduce con muchas frecuencias que Allende se suicida que es lo que están diciendo ellos y se suicida con el AK-47 que Fidel Castro le regala en el año 71 en cuyo mango del fusil creo que estaba escrito que decía de tu amigo de lucha Fidel Castro se lo había dedicado y según se ha contado toda la vida él se colocó la punta del fusil aquí en el mentón y se disparó y bueno por supuesto los resultados totalmente grimosos pero señores esto fue lo que pasó vamos a conversar ahora esto fue lo que pasó en la moneda en el palacio de la moneda hace hoy 50 años Pinochet que era un hombre que era estaba en ejército míralo junto con Allende ahí pero nada este hombre tuvo la mala pata de quererse meter pero no se mete estas fotografías que están acá son cuando lo sacan a él por la otra dirección que lo sacan por cierto envuelto este Allende muerto lo sacan envuelto en este esto es un tapete boliviano un tejido boliviano lo sacaron en eso y finalmente bueno Allende nada a Cuba pero ustedes escucharon como dice no lo metemos en un cajón y lo despachamos a Parabana y que lo entierren en Cuba y para que no haya crisis internacional nada se lo decimos al embajador y rompemos relaciones con Cuba que hombre tan duro un hombre que además respecto de Pinochet a mí delante de mí yo no permito que nadie me diga a mí Pinochet es dictador no yo no permito porque dictador Franco que se murió en la cama dictador Strasner dictador Duvalier dictador Somoza que lo sacaron a tiros después finalmente ustedes saben que lo matan pues ese va a su caso dictador Fidel Castro que se muere en la cama pero este señor no este señor después que agarra a Chile lo endereza lo salva de esta tragedia que se llama comunismo que es lo peor que ha visto la historia de la humanidad en sus miles de años la gran tragedia de la humanidad se llama comunismo ok después que endereza Chile que la salva del comunismo Allende la salva de Allende Pinochet y la endereza y termina siendo el país que no tenía deuda externa por encima de la economía de los Estados Unidos de pronto este señor se da cuenta que el pueblo chileno quiere irse por otros derroteros le pregunta a ustedes que hicieran elecciones hizo el plebiscito el pueblo chileno respondió que sí que querían elecciones aceptó el mandato del pueblo chileno convocó elecciones se presentó como un candidato más después de haber dejado a los pueblos son malagradecidos malagradecidos toda la vida históricamente se presentó elecciones no hizo fraude perdió las elecciones y recogió y se fue ese es Pinochet para mí hablar más delante mí de Pinochet mejor que ni se le ocurra entonces quien viene te dice ah ustedes todos ahí viene entonces la tontería que hay que aguantar que tener la paciencia ustedes todos los cubanos ustedes todos tienen un dictador adentro y ustedes lo que extraña a Fidel Castro no lo que extraña a Fidel Castro son los comunistas yo este señor lo defiendo porque este señor mira lo que hizo después que enderezó a Chile que salvó el comunismo que es el paladín del anticomunismo del anticomunismo en el continente americano y por eso para mí es un héroe yo lo respeto por eso después que salvó a Chile de ahí convocó elecciones y se fue yo no quiero entonces por eso que te dicen que nosotros ahora aquí los de Miami los cubanos exiliados de Miami los de verdad los otros no lo son los otros los de verdad somos nosotros los que vamos a votar por el que queremos votar ahora ah que dice que es un dictador de dónde dictador de dónde este que dicen que es un dictador si está en su casa y está enfrentando juicios en este momento porque dictador de dónde entonces no me vengan a decir más a mí no dictadores ustedes que son los que si tienen al otro adentro porque lo que quieren es esto es muy fácil aquí esto es muy fácil aquí la izquierda forma parte del esquema del comunismo está justamente en la línea del comunismo yo estoy en la otra entonces no me vengan a mí que es dictador ni derecha ni izquierda yo no quiero eso lo digo siempre todo el tiempo yo no quiero ningún dictador yo no quiero vivir en democracia como he vivido un tiempo aquí en Estados Unidos en que he venido votando y a veces ha salido el que yo no quiero y a veces ha salido por el cual yo voté y eso es lo que yo quiero ahora lo que ocurre es que del modo en que las cosas están marchando termina en que obligas a una parte de la ciudadanía por las cosas que están pasando terminamos radicalizándonos nos obligan a radicalizarnos que eso fue lo que tuvo que hacer Pinochet pero la culpa es de ustedes los comunistas la culpa es de ustedes no es mía y si las cosas se siguen poniendo mal en el planeta entero aténganse las consecuencias porque hay mucha gente que piensa que lo que pasó en Chile no va a pasar en más ningún lugar allá tú allá tú como dice la canción vamos ahora a como siempre a las llamadas a las si las llamadas telefónicas claro siempre las llamadas telefónicas por supuesto que se deben afortunadamente a esta magnífica compañía que se llama Exity cuyo teléfono y el website y el email aparece aquí en la pantalla para que te comuniques con ellos y nosotros tenemos un sistema de ocho líneas para conversar con ustedes pero también tus soluciones telefónicas no solo a ellas sino también las que tienen que ver con IT te puedes apoyar en Exity ahí está el teléfono en la pantalla y hay que recordar a las señores que tenemos todavía directora los vapores con ah bueno el teléfono nuestro es 305-775-9696 pero aquí el ático de Pepe te invita a este nuevo crucero por Asia este es el de este año que recuerda que se produjeron otra vez aperturas 12 días nos vamos el día 17 de noviembre ya falta poco ahí están los precios espectaculares para 12 días tremendo barco el Millennium que pertenece a la compañía Celebrity y directora digo lo de Nagasaki ah ok me dice la directora que en este recorrido que es lineal que sale de Japón y termina en Singapur hay uno de las paradas que las cosas que hacen los cruceros la ¿cuál quitaron? Ichigaki la parada de Ichigaki ha sido suprimida y la pasaron para Nagasaki que es uno de los dos destinos de las dos ciudades sobre la cual fue lanzada la bomba atómica así que Ichigaki ya no está en la ruta la que está en Nagasaki esto es un atractivo también bueno este barco lo organiza Marimia Travel ahí están los teléfonos para que tú llames y para que vayas con nosotros pero porque se produjeron estas aperturas por cancelaciones pero el otro barco es este Islas Canarias nos vamos 12 días este es el año que viene pero no demores nos vamos el día 8 del centímetro el 24 Royal Caribbean International es la compañía y esto es Islas Canarias este viaje si es redondo salimos de Inglaterra regresamos a Inglaterra los precios también son espectaculares pero recuerda que el plato fuerte aquí que cosa es Islas Canarias a Marimia Travel también está organizando este viaje ahí están los teléfonos para que vayas con nosotros y señores ya están las líneas llenas así que vamos ahora señores directamente a las llamadas telefónicas a través del gracias como siempre por los super los super como es los paypal o whatever ok el teléfono es el 305 775 9696 y el tema que tenemos hoy señores es el 50 aniversario hoy 11 de septiembre del golpe de estado que dio Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende en el afán de salvar a Chile del comunismo porque para ahí va para ahí va hay quien me ha dicho que fue apresurado que esto cae en el campo de la especulación que Pinochet no tenía derecho a hacer esto porque habría que ver habría que ver tiene que esperar a que pase para que después que esté ya entronizado ahí entonces no haya manera ninguna no no el tipo hizo lo que tenía que hacer salvó a Chile del comunismo así lo veo yo vamos a las llamadas telefónicas la primera llamada telefónica que tal adelante como estas soy yo si que tal soy yo si te escuchamos como estas ah que tal como estas por ahí arencibia como estas bienvenido bien 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 oye primero yo creo que hay que dejar bien claro que a salvador allende no lo eligió el pueblo chileno es lo primero que hay que dejar bien bien claro salvador allende cogió el 36.2% de los votos y la derecha que estaba encabezado por hoy alessandri el 34.9% o sea uno la diferencia era de 1.3% y en cuanto a votos era de 39% entonces como en Chile hay ciertas reglas para elegir al presidente ninguno fue elegido eso tenía que pasar al congreso y el congreso y para que allende fuera elegido presidente le hacían falta 101 votos de congresistas y el que comete la metida de pata es la 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 democracia cristiana precisamente con con Frey que había cogido el tercer lugar con el 27.8% y le dar los votos necesarios para que allende previa firma previa firma donde se donde se comprometía a garantizar el respeto a las libertades civiles a las elecciones a la libertad de expresión y generar la constitución la firma o sea después de esa firma que la democracia cristiana le da esos votos y es que sale allende con ese compromiso el congreso después empieza a hacer todas esas variedades y lo mismo el tribunal supremo que el congreso que todo lo llamaba capítulo y él se desentendía de todas esas cosas ahí yo te puse en el Facebook toda la serie de medidas drásticas como por ejemplo en el gobierno anterior se había hecho una reforma agraria pero Zapador Allende quiso ampliar se apropió prácticamente de casi toda la banca chilena y no solo del cobre sino también del salitre del capón del hierro etcétera congeló los precios todo eso yo lo tengo ahí en el Facebook lo que quiero es aclarar algo que se ha extendido porque oye es tremendo es eso de Patricio Laguatia y yo no es para defender a Patricio Laguatia ni a Tony Laguatia ni a 8 cuartos empezando que uno de los Laguatia es que hacía de oficial norteamericano cuando con el hombre Maxinicú lo montaron en el supuesto guardacota norteamericano donde había un capitán que tenía aspecto norteamericano y que hablaba inglés eso era uno de los Laguatia que son de los fundadores de tropas especiales o sea no quiero caer pero mira que por cierto puse un video del 2005 2007 2000 alrededor donde Iriana Laguatia se enfrenta en la televisión francesa a este que es un fabulador vamos a decirle mentiroso ya yo creo que falleció pero desde hace rato yo lo vengo a decir que es un tal Juan Vive que realmente no se llamaba Juan Vive pero que cuando a mí me llegó una fotocopia del libro que él hizo en magnífico y este es tremendo mentiroso porque por ejemplo él se ponía en el papel del vaquerito o sea de Roberto Rodríguez el vaquerito en la batalla de Santa Clara y lo mismo que se narra ahí él se ponía como protagonista salvo que no lo mataba y cuando van a matar a Caralinda a Pastor Rodríguez Roja un guerrillero de la zona de Pinar del Río él es que lo última cuando realmente él no fue y en la prensa oficial después sabió quién había sido que era el Moro Musa uno de los tantos Moro Musa de Pinar del Río y ser Musa o sea no se puede creer y ese es el descarado que dice que en las palmitas oyó a Benigno o sea a Dariel Alarcón y también mete a Rafael de Espino decir que Patricio había dicho que él había matado a Zapador Allende ninguno de los dos que yo sepa ni Dariel Alarcón ni ni de Espino ni Rafael de Espino han afirmado de que eso ellos se lo dieron a decir a Patricio de la Guardia y mucho menos en las cañitas ahí de la Habana eso es una gran mentira para ver todo eso bueno ahí yo puse algunos comentarios pero sobre todo en el Facebook y por supuesto en el blog mío Baracutey Cubano donde yo no tengo no le debo a nadie nada no como el plato de nadie ni cobro un centavo ni un es una mala palabra por nada y sencillamente trato de buscar la verdad con los elementos que yo busco o que tengo acceso muchas gracias Pepe compadre oye gracias gracias Pedro que magnífica intervención sobre todo esto por hacer el conteo como acabas de hacer a nivel de votos que entonces si te pones a ver si bueno si va a elección pero si que como que sale electo por la mayoría de la voluntad del pueblo chileno tampoco es verdad tampoco es verdad escúcheme es que yo te digo gracias Pedro un abrazo vamos a ver la próxima llamada que tal como estás adelante si que tal eh aló si que tal como estás aló si si te escuchamos habla 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 tú habla dale aló si te escuchamos es que olvídate el retorno habla no te oigo no escucho ah oye no te había conocido a ver como estás si habla habla dale que tú sabes dale no me gusta hablar así me gusta el diálogo contigo pero bueno te voy a decir lo que quería decir eh dale para mí eh Pinochet tiene tiene un valor eh formidable y tú sabes como yo pienso y siempre he dicho siempre he dicho que América necesita mucho Pinochet y yo creo que ahora me extendería más diría que el mundo necesita mucho Pinochet estamos está mira el cáncer no se puede tratar con una aspirina tú no puedes tratar el mal en una sociedad eh no sé barriendo una esquina o limpiando la basura o no no el mal en una sociedad se trata portando el daño de raíz claro yo creo que estamos que estamos mal encaminados y necesitamos de verdad yo yo entiendo yo entiendo tu posición porque tú no puedes decir frases que nosotros sí podemos decir eh el mundo el mundo va de caída si si no hay un si si no hay un rebote si no hay un renacimiento de los valores yo creo que yo creo que de verdad esto esto se va a la basura en sobre todo en este país aquí hay que hacer algo porque el gobierno va de mal en peor de verdad de mal en peor y yo no sé hasta cuándo hasta cuándo la ciudadanía de este país va a aguantar no quiero decir palabras fuertes pero la ciudadanía de este país está al límite estamos al límite y estamos al explotar y yo no quiero que esto explote yo quiero que en este país que todo sea resuelto democráticamente sea resuelto por el voto de las personas yo creo que se siga resolviendo así y de verdad de verdad yo no sé yo no sé hasta dónde vamos a aguantar pero ya esto ya esto esto es inaguantable de verdad muchas gracias por este programa y un abrazo mi hermano para ti y para mí gracias 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 por estar ahí y queremos que las cosas mejoren es lo que queremos como tú acabas de decir y que las cosas mejoren por la vía que deben mejorar a ver la próxima llamada que tal como estás adelante baja tu fuente 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 ah buenas noches que tal como estás si buenas noches bien usted bebé gracias por coger mi llamada bebé 100% de acuerdo con usted soy pinochetista 100% y esta señora perdón que no lo oyo si si te escuchamos sigue hablando sigue hablando esta señora bachelet el esperpento este de bachelet ella es una globalista es un peón de los de los globalistas un peón de los globalistas 100% y y ven acá y ella que se lamenta de que la violencia y cuántos muertos cuando ella condenó los muertos de cuba los muertos que causó la dictadura sangrienta de cuba y otra cosa que quería mencionar que que el gran valor el gran valor de pinochet es que es una cosa que no Pepe levantó la economía de Chile levantó la economía de Chile y la puso es decir usted se imagina un militar un militar tener la humildad de llamar a los economistas de Chicago porque los llamados Chicago Boys que eran el grupo de economistas encabezado por Milton Friedman en Chicago y le dijo vengan a ayudarme les pidió les pidió consejo les pidió y Chile bueno Chile llegó a ser la suiza de América Latina que me dicen eso fue gracias a Pinochet fíjate que no es un fíjate que no es un golpe de estado por dar un golpe de estado por asesinar y por venganza no 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 salvó a Chile de una manera que es para ponerlo en los libros de texto y mi respeto mi admiración eterna al señor Augusto y Noche gracias por coger mi llamada buenas noches gracias gracias a ti por tu opinión también vamos a la próxima llamada todo el mundo opinando que tal como estas a ver saludos a ver Ramón como estas bienvenido a ver a ver gracias gracias a hacer una intervención cortita lo que yo siempre he visto que el golpe de estado de Pinochet siempre se dice que hay un golpe de estado el problema que Pinochet lo que hizo fue abortar el golpe de estado de Allende que tienes toda la razón Allende es el que iba a ser un golpista eso dijiste ahora lo que faltaba decir en este programa es lo que iba a ser claro exactamente por eso es la que se ve la ferocidad que hay en la la dureza en la represión que hay después cuando sea que vienen los militares es porque a través de Allende se habían convocado a extranjeros combatientes internacionalistas más parte del partido comunista el partido socialista chileno que van a matar a los opositores para eso estaba entre otras cosas el barco del playa larga tardado de armas y municiones o sea que estaba o sea que estaba precisamente la portera porque los generales precisamente la la más la que primero es más fuerte incluso Pinochet se incorporó después porque la inteligencia de la marina era profesional había descubierto todos los manejos que estaban haciendo el partido comunista que estaban precisamente todos ellos estaban incluso el propio Pinochet estaba en la lista la gente que había que ejecutar todos los generales entonces dijeron no, nos quieren matar entonces hay que acabar con ellos ese es el llamado plan Z que se aduce ajá, sí sí, exactamente sí eso es lo que había entonces al estar todo todo este entramado preparado para porque pues Allende lo que iba a hacer era dar un golpe de estado que iba a ser como presidente que entonces disolver el congreso y acabar con las fuerzas armadas que no eran leales ya y que a eso se dejara lo que era lo que era la selva ya esencialmente lo que era el comunismo pero entonces no se lo ve precisamente porque es tanta la furia que tiene el congreso que precisamente él lo dejó estaba en el momento precisamente en la hora cero del plan y Pinochet se lo partió así fue así fue ya se lo dejó Adrien y precisamente por eso es que no después de ahí Pinochet fue a hacer que digamos que digamos pagaste solo a echar a andar a Chile porque tuvo que enfrentarse a toda la izquierda internacional contra él en todas partes a todos a todos el hombre se quedó totalmente aislado acuérdate incluso lo que le pasó después cuando vino a España que aquel juez Garzón te acuerdas que dio la orden de arrestarlo incluso lo que digo que que hace precisamente él decía que era un dictador él decía no esto no es dictadura esto es dictablanda ustedes no saben lo que es una dictadura él decía eso sí esto es dictablanda él lo decía así ustedes no saben lo que es una dictadura esto es dictablanda incluso para hacer la después por lo que lo que fue el plebiscito para ver si se quedaba o no él permitió que la oposición hiciera campaña contra él entonces si tú eres dictador como tú vas a ver no delante de mí delante de mí nadie puede decir que Pinochet era un dictador nadie entonces no no puede ser no 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 era dictador lo que pasa que era un anticomunista entonces como los anticomunistas no son democráticos precisamente tienen que ir contra los comunistas el país todo envenenado mira aquí está cuando ellos dan el golpe mira las fuerzas militares de él quemando iconografía comunista ahí mira con el Che Guevara ahí está el famoso el Silvio Rodríguez chileno que era Víctor Jara te acuerdas que lo metieron en el estadio y que dice que entonces que se lo mataron a curatazos y no sé qué ese era otro peje que bien bailaba tú sabes tenían todo el esquema ya formado para meter ese país en el comunismo y chicos no no pero estaba no estaba no pero estaba todo precisamente a la fuerza porque precisamente la fuerza como sea lo que era la agrupación de la unidad popular eran los partidos comunistas y socialistas todo eso era minoritario en Chile no llegaban con todo eso no llegaban a la tercera parte oye tuvieron la unidad popular tenía bajo la sombría eran como ocho partidos creo y así todo agarraron el treinta y pico o sea la tercera parte de los votos no más o menos lo que ha pasado últimamente en la última lección en Chile lo que pasa en la última lección en Chile quien hizo un muy mal papel fue la prensa que la prensa demonizó así demonizó acá que no que quiero para decir que también eso es otra cosa que siempre hay que romper la izquierda siempre califica a sus opositores de fascista sí siempre o sea la derecha no es fascista la derecha es anticomunista el fascismo es lo más parecido que hay al comunismo primos hermanos lo que pasa es que el comunismo es socialismo internacionalista y el fascismo es socialismo nacionalista esa es la diferencia y aún y aún el comunismo es peor que el fascismo bajo el fascismo la gente vive tú sabes el comunismo es lo peor la gran desgracia de la humanidad se llama comunismo y por eso yo veo a esta gente que entonces militan en la izquierda los liberales eso está en la misma línea o sea cuando tú la división cago yo un juego de pelota tú tienes home aquí y está la línea que va para primera eso es para derecha y entonces está la línea home que va para tercera esa es para la izquierda bueno en esa línea ahí atrás tercera la tercera base es el comunismo y en esa línea de home a tercera ahí está la izquierda los liberales todo está metido y para acá no se me diga más que yo lo que pasa es que a partir de usted en el último se diría más de medio siglo de los 50 para acá el comunismo se ha adueñado de toda la izquierda lo que es la izquierda como tal claro porque en la izquierda estaba la socialdemocracia que realmente es un programa social que uno entiende que son demócratas y demás que bueno lo que era el viejo partido demócrata para ese país la socialdemocracia y la democracia cristiana que son dos exactamente que son de izquierda pero son democráticos pero entonces el comunismo se ha ido apropiando y viviendo dentro de la izquierda entonces ya entonces todo lo que se le oponga al comunismo ya le dicen que es fascista o es extrema derecha ultra derecha ajá te dicen eso ya entonces no yo no yo no si usted decía un compañero te va a estar diciendo oíme yo no me considero de derecha yo estoy en base o sea yo creo en la familia en la tranquilidad en la prosperidad en el bienestar de la edad entonces si yo soy de derecha entonces qué coño eres tú claro claro así es muy claro claro gracias Ramón gracias por la bunda entonces bueno hasta la próxima entonces gracias por la directa de hoy gracias 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 a todos ustedes que buenas llamadas y eso que acaba de decir es que iba a ser el golpista iba a ser Allende cuéntame la próxima llamada qué tal cómo estás buenas noches qué tal cómo estás el lindo programa de la Comité interesantísimo interesantísimo mira Allende no solo va a Cuba cuando es presidente yo recuerdo que tiene un anuario del año 60 él había él había visitado antes me lo dijo hoy un oyente que dice que incluso se lo encontró en el La Habana Libre con García Márquez bueno había yo tenía en mi casa un anuario de los años 60 y pico que publicamos en aquella época de los eventos más importantes del año resumen y se veía que el primero de enero perdón el primero de mayo en un discurso que había dos señores en la base de la reunión estaba la tribuna los delegados internacionales invitados que se yo y estaba sentado él dice el senador el senador de unidad popular de Chile su esposa Hortensia Uzi y Orlando desde que fue que era marido de Mireia la torre y que terminó siendo que le hicieron un atentado aquí en New York sí aquí exacto entonces no sé si fue no había lenguaje después bueno regresa siendo presidente esa vez yo era un niño pero yo vivía en mi mamá no le daban ahí a quinta avenida a decir adiós a todos por ahí pasó todos esos personajes todos esos elementos pasaron por ahí y yo lo recuerdo si era niño pero lo recuerdo bien en el charca de Fidel que tenía escapable entonces Fidel iban los dos parados y ahí el carro y se lo dio a la gente ahora lo que le quería decir hay una cosa muy interesante porque esa visita que se fue allí allí que hubiera como un mes y que el periódico se metió casi un mes entero en Chile sí sí el periódico Mercurio le 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 saca un titular donde dice ya lleva un mes no no más un mes se metió ya lleva un mes y no se va el titular a primera plana claro se lo pone ahí y y yo creo que él provoca él lo hace porque él no era ningún tonto él sabe lo que estaba provocando con eso y él provoca que que terminara lo de ahí de la manera en que terminó o lo precipita lo precipita con con ese esa manera de señoría ese de Chile como lo hizo de esa manera tan descalada funcionó funcionó en Chile como si el presidente de Chile fuera él tú así funcionó claro y demuestra que él no tenía contenido de trabajo porque hice de su país meterse un mes en otro y dejar siendo él supuestamente vamos a decir el presidente de Cuba o no sé así llamar el primer ministro o sea la gana pero el que mandaba demuestra que no hacía nada no trabajaba en realidad no trabajaba y ahora y y y el precipita eso pero el audio que tú has puesto que eso yo nunca lo había oído es extremadamente interesante ¿por qué te digo lo de la visita del Fidel que precipita esto? porque no o sea lo que tú puedes percibir en ese audio es que no hubo una combinación no hubo mucho tiempo para cumplir o para planificar por el nivel de improvisación en las conversaciones por ejemplo algo tan importante ¿qué vamos a hacer con el presidente? tiene razón tiene razón fíjate que ellos están discutiendo ahí y qué hacemos hubo premura hubo premura claro que sí que lo cual lo cual nos conduce lo cual nos conduce a los que dicen que estaba el plan Z el plan Z con la parte del ejército que estaba con él que era muy poca lo que quería era cortar la cabeza a estos generales nos conduce a eso claro a pensar en eso si es posible que ellos hayan mantenido muy en secreto porque él está corriendo un riesgo él no sabe si la cadena de mando le va a funcionar porque está claro que hay un mundo que lo hacemos pero es que le preguntan qué hacemos con todo ahí no se veía cuadrado nada como individuo tenía muy claro lo que él quería y cómo se veía llevar el voto y qué se iba a hacer pero no se había eso no se había ordinado con las personas que iban a participar de manera directa porque estás hablando con la gente que está tomando el palacio presidencial con los tipos que están piloteando los helicópteros y tiene que haber las instrucciones en el momento claro y algo como que vamos a hacer con los comunistas que están metidos ahí que vamos a hacer con el pajada cubana que es un centro de subversión y de espionaje donde quieras estar o sea eso eso me demuestra a mí que ahí hubo hubo una premura que quizás aceleró muchas cosas que a lo mejor se iban a hacer en un momento pero esa visita de Fidel ahí metido un mes tiene que haber terrorizado si ya eso aceleró eso claro claro pasaron 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 gracias gracias por la llamada gracias por eso gracias todos todos los apuntes que han hecho ustedes todos son maravillosos vamos a ver la próxima llamada que tal adelante como estás buenas noches Pepe quien habla Ángel Ángel Rodríguez ah caray como estás aquí bien y usted te escuché en la tarde en la radio y ahora venía de Miami y estaba escuchando el programa completo gracias yo estoy en la misma línea tuya anticomunista y estoy de acuerdo con lo que hizo Pinochet lástima que Batista no hubiera sido igual que Pinochet sino el comunismo entre Pinochet y Batista no hubieran permitido el comunismo en las Américas patria y vida y abajo el comunismo oye gracias Ángel como siempre por tu frase que bien directora Ángel fue el cabuzo de las llamadas si vamos a los comentarios antes de los comentarios en este momento mientras estaba hablando con la llamada anterior que le estaba prestando atención y dialogando con él y estaba procesando la fotografía que había prometido para que vean esto que esto mete miedo de las escaseces en Chile durante el periodo en los tres años en los tres años que estuvo ese señor ahí esto no funciona para los que los quieren meterse por la cabeza no los vamos a dejar porque no nos da la gana no nos da la gana porque esto no es para bien para bien no es es para cualquier cosa menos para bien miren esto ahí está no hay no hay no hay no hay miren la cola que está ahí para energía para no sé qué dice no hay té no hay aceite no hay café no hay sopa magui no hay lápiz de madera no hay cereales no hay gilet esto es el comunismo señores y eso fue en tres años nada más bueno eso es el equivalente aquí en Estados Unidos no había queso crema si al duro al duro ahí mira boom ahí mira la bazooka y boom si para ti fuácata ya está bueno ya está bueno ya vengan a vengan a pelear con nosotros ya se acabó se acabó está bueno ya vamos a utilizar este aniversario esto aquí para que sepan de que no vamos a permitir no nos da la gana si quieren hacer esta porquería en otro lado ya está Cuba ahí y Cuba un día esto por la mañana te levanta y se acabó y cuando se acabe Cuba va a pasar lo que pasó aquí con Chile son 64 años de mortificar a la gente pero aquí no nos da la gana así que váyanse esto para otro lado a hacer esto en otro lado pero aquí no los vamos a dejar a ver que yo te digo a ti que es una cosa que es una rabia que tiene uno ya de ver todas estas cosas que están pasando acá que uno no tiene idea a ver director vamos a los comentarios ahí Pedro Pablo Rencibia sobre todo Allende el resultado de las elecciones donde no sale electo Salvador Allende la decisión del congreso y el incumplimiento del compromiso Allende la situación chilena con Allende comenta Pedro Pablo Rencibia que fue la primera llamada y si video y algo más sobre el supuesto asesinato de Allende por Patricio de la Guardia creado por el fabulador Juan Vives y su enfrentamiento en la televisión francesa con Iliana de la Guardia comenta Pedro Pablo Rencibia vamos a ver Gerardo Ramos Chile se salvó de convertirse en una Cuba destruida como si hubiera convertido Gerardo en Venezuela sería lo que dime tú Venezuela mes de 50 años de Venezuela que son los 64 años de Cuba Fran Morales Domínguez el suceso que le puso la cruz a Allende fue la visita de maledicto un mes a Chile ese fue el comienzo del fin para Allende un mes se metió el tipo ahí Anticastro gracias Pinochet por lo que hiciste por Chile por nuestra América lo que lamentablemente se ha venido perdiendo porque la gente otra vez mete la pata Héctor Hernández gracias por todo lo que ha aprendido mucho con usted bendiciones miles y un fuerte abrazo de un joven cubano que ha cambiado mucho con sus enseñanzas gracias Héctor para la gente joven sobre todo hago este tipo de programas los programas de Cuba para eso los programas de historia para eso exactamente Marcos Seveso Pinochet jefe del ejército había sido fiel a Allende y defendió la democracia ante un intento de golpe de Estado anterior eso también es verdad eso también es verdad míralo aquí con Allende hasta que se dio cuenta que no gracias Marco Argentina vecino mira tú que cosa 50 años hoy Fran Morales Jumínguez a políticos como Bachelet solo le gustan los dictadores de izquierda ella es una mujer de izquierda sin duda Marcos Seveso se ha comprobado el suicidio de Allende con el fusil AK-47 que le regaló maledicto se disparó aquí ajá Fernando Berlanga yo viví 3 años en Chile y casi todos a los que conocí estaban a favor del golpe que lo salvó el comunismo comenta Fernando que buen apunte porque uno necesita saber ese tipo de apuntalización Pinochet comenta Truck and Roll USA Pinochet salvó a Chile del comunismo si lo salvó si lo salvó Truck and Roll comenta otra vez el golpe de Estado de Pinochet estuvo más que justificado porque Allende estaba llevando a Chile al comunismo de la mano de maledicto así es así es vamos a ver ahora que otro comentario tenemos por ahí también Boogeyman lo que sea para derrocar a los demonios comunistas es valio comenta Boogeyman está duro Boogeyman Guantanamera dar like es gratis vamos que se puede dice la Guantanamera gracias Guantanamera Waldo Waldo Augusto Pinochet el corrector lo escribió en agosto el mejor presidente se le extraña lo dice un chileno desde Chile wow Waldo oye un abrazo por ese comentario Jorge curioso que estaba buscando info sobre el tema hoy mismo mira bueno diste con el programa gracias Jorge Lourdes Martínez interesante de puro conocimiento este programa doy para mí Pepe gracias lo mejor señores es la grabación de radiofonía de la comunicación a mi parece que es una maravilla Rigo querido el socialismo es el opio de los pueblos y el cáncer de la humanidad comenta Rigo Claudio Alberto saludos de Costa Rica gracias que bien caray mira que programa se vio donde quiera Fran Morales Domínguez gracias a Pinochet Chile llegó a tener la economía más fuerte de América Latina así fue así fue Bárbara Travieso buenas noches Mili Pepe que hoy estás yendo bien Bárbara te estamos mirando yo recuerdo que en la primaria nos hacían decir el lema el pueblo chileno aplastará al fascismo yo no puedo haber tenido más de 7 años nací en el 71 claro lo que tenías era cuando pasó tenías 3 3 imagínate tú comenta Bárbara Travieso vamos a ver ahora siguiendo a Tony buenas noches a todos con la situación que tenemos en Cuba ojalá un valiente general que dé el golpe pinochetista ojalá y se acabe todo eso que ha pasado en Cuba por 60 y pico años Don Trero dice escasez de queso crema de fórmulas para bebés todavía hoy una inflación que no baja el precio de la gasolina las viviendas etcétera etcétera saludos al chas saludos al chas buen tema un abrazo de chile todo lo que has dicho real barba roja acabó con chile mira y taína también está en chile que bien caray que bien mani lópez dice una joya está directa comenta comenta mani lópez gracias mani dice den like like claro que sí gracias mani gracias por el apoyo pinochet y allende y allende eran cercanos y el mismo Fidel Castro recomendó a pinochet de comandante en jefe de la armada no contaba con el sentido de patria de los chilenos comenta taína mira tú que cosa a ver que otro comentario están las fotografías de ellos dos Waldo señor forte yo tenía 16 años mira somos iguales cuando el golpe yo tenía 16 años cuando fue el golpe militar pasamos muchas necesidades había que levantarse la madrugada haciendo colas en las panaderías para cazar pan fue terrible comenta Waldo no fue terrible sin duda gracias Waldo por el comentario y por esas revelaciones Efren de la yencera o de la yencera Pepe cada vez que maladicto le tomaba odio a alguien atentaba contra él o le temía a una guerrilla por ejemplo Trujillo Somoza Torrijos en Panamá los presidentes de Colombia Venezuela de Colombia Venezuela otros más recuerden mis amigos contemporáneos conmigo que de pronto él racionó el azúcar en Cuba más de lo que estaba porque nos quitó una libra porque esa libra era para mandársela a Chile él lo caduce que el barco Playa Larga que me hubiera gustado que Arensi hubiera comentado eso que el barco Playa Larga lo que estaba era en Valparaíso para llevar azúcar 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 como decía Celia Cruz José García Buenas noches Mili Buenas noches Pepe y Mili es que pasa que dice Mili Castro no no Mili Forte Buenas noches Pepe y Mili Castro llegó a Chile a encaminar al gobierno Allende en todos los sentidos fue lo que hizo fue lo que hizo diciéndole apúrate así que Fran Morales Domínguez miren los amiguitos a Maledicto Salvador Allende suicidado Marell Bishop suicidado Omar Torrijos accidente del avión Noriega preso por narcotráfico y ya se murió también no no el que el tipo abrazaba bomediento mundo el doble abrazo fundidor yo tengo un artículo de eso en mi website que se llama así el ángel de la muerte léanselo Jorge Castillo Jiménez que trabajo a la conexión de mi país y como me gustan tus programas que trabajo a la conexión de mi país estarás en Cuba Jorge es un martirio poder ver tus programas créeme que no se me olvida no necesito las notificaciones usted termina sus programas y yo voy por la mitad de su programa pero aún así lo veo gracias y saludo gracias Jorge por el esfuerzo me satisface muchísimo que te complazca que bien marco se ve su pepe maledicto había intentado entrar en Venezuela Bolivia Argentina en todos esos lugares fracasó Venezuela fue el primer tiro del continente sabes pero Allende lo tenía regalado enviado del cielo así fue de verdad que le cayó Allende le cayó ahí hoy Latinoamérica necesita muchos penos comenta Charles Chavarri gracias Charles Raciel Ponce si Pepe Timose murió en el once en La Habana mira que bueno por la puntualización gracias Jorge Castillo Jiménez con ustedes voy conociendo la historia verdadera de mi país comenta Jorge Castillo Jiménez Fran Morales Domínguez Max Marambio el guatón era del círculo de Allende se convirtió en hombre de negocios en Cuba comunista y terminó yendo a Chile nuevamente así es gracias Fran Morales Domínguez hablando de eso del guatón a ver ahora Ramón Pérez el guatón es el hijo de un senador de Allende lo enviaron a Cuba a formarse para después ponerlo frente al grupo de guardaespaldas cubanos de Allende que es lo que pasa recuerda que la seguridad del estado cubano está colada en Venezuela es lo que hacen Ramón Pérez comenta vamos a ver ahora Jane Wyatt señor Pepe estoy muy de acuerdo de usted sobre Pinochet 100% gracias Jane Wyatt siguiendo a Tony Pinochet es el patriota más importante que ha dado Chile y el anticomunista con visión de futuro comenta siguiendo a Tony Danilo Sierra bajo el gobierno Allende se torturó se asesinó a muchos chilenos eso está en la historia y de Chile que quedó registrado por el congreso comenta Danilo Robert Schaffer detrás del comunismo está el deep state de la elite que les encanta destruir países hacer sus experimentos sociales como hicieron en Cuba y también quisieron hacer en Chile como han hecho en Venezuela comenta Robert gracias Robert por el comentario galaxia republicana yo soy de los 80 la propaganda maledictiana me hizo odiar tanto a Pinochet que una vez que me fue revelada la verdad me costó mucho trabajo desmontar ese sentimiento todo ese sentimiento negativo claro claro yo sé que es así es lógico truck and roll USA siempre se habla de Pinochet como orquestador de golpes pero todo el ejército los generales lo apoyaron porque sabían que estaban salvando al país no fue un ejército sin duda espectacular comenta todavía truck and roll USA el golpe de Pinochet fue un stop al esfuerzo de Mareíton su fan de comunistar que mete a la comunista a toda América Latina gracias truck and roll USA Ramón Pérez Allende solamente obtuvo si sacó 36 creo que fue puntualmente creo que fue 36.63 redondeando 37% como tú dices de votos lo nombró el senado después de que firmaron un documento comprometiéndose a respetar la constitución chilena que es lo que estaba comentando ahora en Sibia gracias Ramón Pepe yo vi varias entrevistas comenta JMRC a Pinochet al poco tiempo de llegar a Estados Unidos en una de ellas dijo los hombres a veces se enfrentan a la imperiosa necesidad de tomar decisiones yo las tomé dijo claro hay que tomar decisiones como toma un médico cuando tiene que cortar por lo sano así como es Fran Morales Domínguez en 1986 le hicieron un atentado a Pinochet dicen las malas lenguas que Maledicto estuvo involucrado no lo dudo claro comenta Fran Morales Domínguez Taína en menos de tres años puso libreta de racionamiento y todo y por eso los chilenos no quieren saber de comunismo claro que no mira está no hay aceite no hay té es porquería el sistema Dios mío santo fue una dicta blanda jamás cerraron los aeropuertos ni despojaron de sus viviendas los comunistas que emigraban comenta Taína 11 cierto Bárbara con los comunistas como el diablo como con el diablo no se negocia tiene razón Bárbara Taína otra vez la internación la internación de armas en esos en esos tres años habían sido grotescas desde la URSS y desde Cuba Chile estaba inundada de armas comunistas así fue Bárbara excelente ese audio gracias por compartirlo Pepe comenta Bárbara lo bueno Bárbara es que incluso le pueden dar hacia atrás hacia adelante y lo pueden volver a escuchar Rafael Alonso Pepe gracias por el audio en la toma del palacio de la moneda gracias Rafael Jane White así mismo señor Pepe Ford recuerdo mi padre a favor de Pinochet 100% comenta Jane Fran Morales Domínguez Pinochet a pesar de llegar al poder por la fuerza tomó el camino opuesto maledicto llevó al país en ruinas o de las ruinas a la opulencia mientras maledicto llevó a un país en opulencia a la miseria tienes toda la razón Fran Morales Domínguez que cosa así es señores bueno Graciela Vázquez buenas noches señor Forte y a su esposa Mili a todos en el chat gracias por este programazo señor Forte el expresidente Pinochet fue un remedio severo y necesario para extirpar el cáncer comunista así fue un remedio severo y necesario fue el cura de caballos como es en Cuba Claudia no Claura o sea Key Laura 1957 debe ser bueno número de camión o mi año yo es la primera vez que escucho esta grabación tremendo mira que bien no había escuchado nunca esta grabación de radiofonía Fran Morales Domínguez creo que se hizo la exhumación del caballer de Allende no hace mucho y se dice que fue en realidad un suicidio mira que bien ok que bien ok yo diría 50 años de la salvación de Chile Blas Deleuze o sea él lo que quiere que en vez de como yo escribía acá en el banner que dice 50 años del golpe estaba en Chile yo diría 50 años de la salvación de Chile que buen punto que buen punto tiene toda la razón lo que dice like 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 gracias por el la exhortación Carlos Mesa Pepe que buena la transmisión por radio nunca la había escuchado genial y grandes conocimientos este programa de hoy gracias Carlos Graciela Vázquez los chilenos tuvieron mejor estrella que nosotros ya que tuvieron la suerte si tremenda suerte por tener el patriota que evitó que Chile sufriera el calvario que nosotros se refiere a los cubanos Graciela el calvario que nosotros hemos sufrido gracias Graciela gracias Graciela suena cacofónico que significa que se parece el sonido antiizquierdista hola Pepe yo me alegro mucho del golpe de estado de Pinochet gracias Jotemrc Pepe hay algún libro escrito por alguien no comunista socialista o izquierdista que son la misma M que haga justicia al general José Augusto Pinochet me gustaría buscar algunos detalles que buena pregunta esa Jotemrc tiene razón posiblemente no haya ninguno debería haberlo sé no no sé no sé Ernesto Acosta Pinochet fue en todo caso un mal necesario hizo lo que tenía que hacer en su momento fue un hombre que se dedicó de allí en su país gracias a Pinochet hoy Chile es un país próspero comenta Ernesto Acosta bueno después cayó otra vez sabes Ramón Pérez el contacto confidencial más importante de la caja en América Latina de la Salvador Allende cuyo nombre código de la caja era líder o sea líder en ruso mira tú no sabía eso no sabía eso Jorge Castillo Jiménez me echaste lo bueno hoy para acá gracias no sabía esa grabación me alegra mucho cuando les presento a ustedes algo que no habían conocido Alicia Arias se agradece informar en el programa referente de la verdad sobre la verdad de lo que pasó en mi país en los 50 años de libertad que tenemos gracias a Pinochet saludos de un país largo y chiquito Chile flaquito así Chile comenta Alicia Arias Manuel Crespo me encanta este programa gracias Manuel Fran Morales Domínguez sencillamente Pinochet hizo lo que tenía a casear José Luis Gainza saludos Pepe y Mili a tiqueros excelente programa en lujo escuchar una opinión objetiva que relaciona casos de efectos sobre un fenómeno tan complejo gracias comenta José Luis Gainza vamos a ver ahora otro comentario Enrique Picasso Bernier Fidel Castro estuvo casi un mes en el año 71 en Chile a su regreso planeó comprar a Pinochet jefe del ejército para penetrar las fuerzas armadas chilenas durante su visita en Cuba cuando Allende visita en réplica Cuba en el 72 dice no lo lograron no le salió mal se equivocó con Pinochet gracias Enrique se equivocó se equivocó vamos a ver ahora Margarita Rivero un buen programa hoy Pepe Forte gracias Margarita John 653 Pepe no sé si han hecho un programa sobre Franco o no sería un buen tema no solamente sobre Franco estoy preparando un programa como he venido prometiendo sobre el llamado milagro español que comienza alrededor del año 57 en que Franco desarrolla España se llama el milagro español el nombre que tiene Gastón Varona hermano la decisión que tú demuestras debido a tus convicciones experiencia es un reflejo del sentir de la gran mayoría de los cubanos a no dudarlo patria y vida así es somos la inmensa mayoría los otros huesos que andan por ahí alucinados son cuatro gatos Silvia Pérez que falta hace en este momento para el mundo un pinochet comenta Silvia Pérez Sergio Gonz que ricos son estos programas gracias señor Pepe me encantan así en el 76 pero me encanta la historia y la forma en que usted la explica comenta Sergio Gonz será González Marisela Pérez buenas noches de España aquí de madrugada claro mis seguidores de España desveladitos caray qué pena me da hace falta que América Latina entienda que el comunismo es inviable pero lo meten en la cañona lo meten lo meten y España mira como estaba Marisela qué cosa Dios mío santo jublar gracias gracias a Pinochet hoy los chilenos no necesitan visa para entrar en Estados Unidos no no traje a mí ahí está gracias señores sí gracias como siempre por los super stickers los no me equivoqué aquí los super chats los paypal los cash apps que se agradecen muchísimo muchas gracias gracias porque continúen suscribiéndose a este canal siempre que lo hagan por favor presionen la campanilla la escucharon que es la que les va a avisar cuando estamos en vivo lo cual ocurre aquí lunes a jueves a las 8 de la noche que es la hora de Miami que es donde este programa se origina es coincidentemente la misma hora de La Habana y la misma hora de New York gracias también porque hagan sharing para que compartan este programa copien el URL lo coloca una diversidad plataformas sociales y digitales gracias por correr la voz y sobre todo dicen que que den like es muy importante que ayuda a la salud cibernética el programa den like por favor alguien hace poco nos dijo que el programa tenía un capítulo esto tenía tantos miles de views y sin embargo tenía pocos likes que habría de tener la lógica la misma cantidad de views por likes no exactamente porque hay quien viene otra vez y ve el programa por segunda o tercera vez pero la desproporción es grande gracias de todas maneras pido disculpas de alguna manera en el sentido de que el programa mucho más que ha haber sido la narración puramente histórica e incluso el análisis no el programa está biased o sea el programa está dirigido yo lo dije aquí yo soy me parece que Pinochet hizo lo que tenía que hacer aún con el lado humano lamentando que las cosas han tenido que ser hechas como fueron uno no quiere que muera nadie pero no salvó salvó que es lo que pasa que lo dije más temprano en la radio hoy para terminar aquí es lo que pasa por poner un caso en el universo médico con el cáncer o la gangrena cuando el médico tiene que cortar ahí que fue lo que decía Pinochet con los oficiales que decía no no de parlamentar nada se tiene que rendir incondicionalmente se tiene que ir de aquí tú no le dices al cáncer o a la gangrena voy a dejar 5% de presencia tuya en el tejido porque tú debes tener libertad de expresión no no incluso lo que hacen es que cortan incluso un poco más allá del territorio anatómico que está sano justamente para proteger eso fue Pinochet el comunismo es un cáncer lo peor que le ha pasado gracias a ustedes por seguirme acá me siento tan orgulloso de ustedes porque que bueno si y cada día estamos mira se están espantando los enemigos a la democracia los que quieren para este país otra cosa que no es lo que queremos los seguidores de este canal aquí somos todos uno solo una sola familia una manera de pensar y mira quedó demostrado con los comentarios hoy tanto las llamadas telefónicas como los comentarios escritos que aquí no hay nadie en este programa que tenga vocación comunista ni lo más remotamente que sería el aspecto liberal o de izquierda no este es un espacio al duro y sin cuante y así va a seguir siendo al que le guste que le guste y al que no le guste pues sabe lo que tiene que hacer que tome pulgante como decía en Cuba muchas gracias muchas gracias a 50 años de el golpe de estado de Pinochet que salvó a Chile como dijo alguien ahí el día que Chile habría de celebrar a 50 años de eso muchas gracias muchas gracias y bye bye Música Música Gracias por ver el video.